Presidenta del Consejo General de Procuradores de España, presidenta de la Comisión de Igualdad, Conciliación y Asistencia a la Víctima del Delito del Consejo General de Procuradores de España, secretario del Consejo General de Procuradores de España, tesorera del Consejo General de Procuradores de España, vicetesorera y directora general del Consejo General de Procuradores de España, senadoras aquí presentes, ponentes, ponente, amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este antiguo Salón de Plenos del Senado, una magnífica sala, aunque les confieso que para hablarles me resulta un poco una distancia excesiva y que me siento mucho más cerca de ustedes que mi lugar físico que me ha sido asignado. Es para mí un honor darles la bienvenida e inaugurar en nombre de la Presidencia del Senado esta jornada organizada por el Consejo General de Procuradores de España que lleva por título por una representación integral de las víctimas en los juzgados. Este es y debería ser el siglo de la igualdad y trabajar por ella es una tarea a la que debieran emplearse mujeres y hombres, porque la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, por tanto, alcanzarla es una cuestión de justicia. Pero también estamos ante una cuestión económica, porque son muchos los informes que nos dicen que contar con el talento de las mujeres mejora la productividad de las empresas y de los servicios. En definitiva, la igualdad es necesaria para apostar por el talento, el talento de toda la población, la innovación, la productividad y dar un mejor servicio a la clientela. Una de las vías para avanzar en igualdad y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente es, por ejemplo, apostar de manera firme y decidida por la conciliación y la corresponsabilidad que afecta a todas las profesiones. La ausencia de facilidades para conciliar vida familiar, laboral y personal está en la base misma de la desigualdad y las desigualdades las perciben quienes las padecen, así lo dicen las abogadas y otras profesionales del ámbito del derecho. La maternidad sigue siendo hoy un obstáculo para muchas mujeres, para muchas profesionales y es un tema que debemos abordar desde un punto de vista legislativo, pero también sobre el que se ha de hacer mucha pedagogía en los diferentes ámbitos profesionales y en la calle. Es difícil compaginar la vida laboral, personal y familiar y son muchas las mujeres que se sienten discriminadas encontrando techos de cristal o falta de reconocimiento social respecto de sus colegas masculinos. Es necesario corregir la desigualdad que existe en la carrera judicial, porque yo sigo leyendo que siete de cada diez nuevos ingresos en la carrera judicial son mujeres, pero solo el 38% asciende a tribunales superiores, según informes del Consejo General del Poder Judicial, o que actualmente solo dos mujeres presiden alguno de los 17 tribunales superiores de justicia que hay en España, o que hasta la llegada de María Luisa Segoviano a la sala cuarta ninguna mujer había presidido alguna de las cinco salas del Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, o que todavía muchas decanas que llegan a colegios profesionales, en el caso de procuradores en Alicante, siga siendo la primera. Todavía somos muchas primeras mujeres que llegamos a alcanzar determinados puestos en la sociedad, con lo cual genera un menor prestigio profesional, una menor presencia y menor participación institucional de las mujeres. Porque para avanzar en igualdad es necesario el apoyo de las instituciones y los colegios profesionales. Los y las profesionales del derecho han de ser conscientes de la importancia de incluir el enfoque de género en sus actuaciones para utilizar el derecho como un mecanismo generador de igualdad y promotor de un cambio social que favorezca relaciones de equidad y no discriminación. Esta jornada tiene lugar hoy en el Senado, un lugar emblemático porque fue en los grupos de trabajo establecidos en el Senado y en el Congreso, donde tuvieron lugar las intensas negociaciones parlamentarias de las que salió un consenso sin fisuras que aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género en septiembre de 2017. La violencia de género es el rostro más cruel de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres y del machismo sobre la que se sustenta. La violencia de género conlleva largos procesos de sufrimiento, más o menos visibles en el tiempo, como son vejaciones, violencia psicológica, violencia vicaria, que han requerido un tiempo para ser diagnosticadas y reconocidas por la sociedad y los profesionales. España está a la vanguardia de Europa en la lucha contra la violencia de género. Con la aprobación en 2004 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establecimos una red de recursos para proteger a las víctimas e implicamos a todos los niveles de la Administración pública y de la Justicia en la lucha contra la violencia machista. Esta norma creó un sistema integral de protección a las víctimas que se basa en tres pilares, la prevención, la protección y recuperación de la víctima y la persecución del delito. Recientemente se aprobó en el Senado la proposición de ley orgánica que mejora la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género, que, entre otras medidas, elimina ciertas incertidumbres y obstáculos burocráticos a los que se enfrentan las familias, los y las huérfanas de víctimas por violencia de género, para acceder a ciertas ayudas. Esta ley viene a mejorar la situación de orfandad de los y las hijas de víctimas de violencia de género y se contempla dentro de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es este Pacto de Estado, en definitiva, la repulsa de toda la sociedad hacia los asesinatos machistas. Fortalecer la capacidad transformadora del pacto requiere poner un mayor esfuerzo en lo que las voces expertas consideran la mejor medicina preventiva. La mejor medicina preventiva contra la violencia que sufren las mujeres es la igualdad. Es decir, poner el foco no solo en las expresiones de la violencia, sino en el machismo y la desigualdad estructural que subyace en nuestra sociedad y que, aunque no lo hayamos vivido, subyace y tiene sus consecuencias negativas. Pero, pese a los avances en materia legislativa, queda camino por hacer y piedras en el camino. Las mujeres siguen siendo acosadas, violadas y asesinadas. Los agresores y los asesinos no están locos ni sufren enajenación mental. Y, lamentablemente, las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian a menudo por miedo, por desconfianza, para no separarse de sus hijos e hijas, porque es difícil exponer en público una intimidad personal y porque, querámoslo o no, y tenemos que asumirlo, pesa sobre ellas el estigma social. Por lo tanto, falta desde la política, desde las instituciones y las diferentes administraciones, crear un clima de empatía con ellas, que les proporcione un contexto no solo de denuncia, sino también de recuperación integral. Un contexto que ayude y reconforte a las víctimas de violencia de género. Como reza en el texto de presentación de la jornada de hoy, la víctima de violencia de género sabe que se enfrenta a un periplo judicial lleno de carencias y muy desigual, en el que los y las profesionales que la atenderán deben tener una formación específica en perspectiva de género. Porque, por muchas voces reaccionarias que aparezcan afirmando que todas las violencias son iguales, o que la violencia de género no existe y que debe contemplarse dentro del ámbito familiar, no es así. El consenso al que se llegó en España fue el resultado de muchos años de investigaciones desde el feminismo, desde diferentes profesionales, para definir un tipo de violencia, la de género, que se ejerce sobre las mujeres solo por el mero hecho de serlo. Negar la violencia de género pone en riesgo la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres. En definitiva, atenta de manera intolerable contra nuestra democracia, que tiene su razón de ser en la igualdad. Quiero felicitar al Consejo General de Procuradores de España por la organización de esta jornada, que contempla la representación integral, personal y profesional para las víctimas de violencia de género desde el minuto cero hasta concluir el proceso judicial. También quiero agradecer a las ponentes y al ponente, así como la colaboración de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Porque no basta con hacer leyes si no se tiene la complicidad y la colaboración de los y las profesionales del derecho. No podemos concebir ni tolerar que no haya semana sin una agresión o asesinato machista. El número de mujeres víctimas con protección policial se ha incrementado un 11% con respecto al año pasado, mientras que el número de casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género biogen que coordina el Ministerio del Interior se ha incrementado un 4,6% respecto al mismo periodo de 2020. Sin contar que ya son más de 1.100 mujeres asesinadas en España desde que empezaron a contabilizarse los casos en 2003. Tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad justa y la violencia de género no tiene justificación alguna. Esta Cámara guarda un minuto de silencio al comienzo de cada pleno cada vez que se produce un asesinato machista. Y no ha habido pleno sin su minuto de silencio. ¿Se imaginan si cada semana asistiéramos a asesinatos por cualquier otro motivo? Erradicar la violencia contra las mujeres y ofrecerles asesoramiento jurídico es responsabilidad de cada uno de los actores institucionales, sociales, colectivos e individuales y requiere la implicación de toda la sociedad. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de España y enhorabuena por la organización de esta jornada tan necesaria. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor don Juan Carlos Estevez Fernández Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España. Cuando quiera, presidente. Muchas gracias, presidenta, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de España. Muchas gracias por tu presencia y acogernos en esta querida casa. Las gracias tienen que ser dobles porque es la segunda vez que colaboras o asistes a un acto de la procura. Por eso los procuradores somos agradecidos doblemente. Luego también transmitas a todos tus compañeros senadores la expresión de nuestra simpatía. Y también agradecimiento por permitirnos utilizar para este acto esta casa tan bonita, con tanta solera. Y ese saludo quiero que lo hagas muy especial. Así te lo encargo, si eres tan amable, al presidente Ander, que no ha podido estar hoy aquí. Y, tristemente, hay gente, afortunadamente poca, todavía que critica esta institución, el Senado. Hay gente que dice que debería desaparecer el Senado, que es inútil. Pues seguramente deberían estar aquí en el día de hoy, pero no solo por este acto, sino estar aquí todos los días para que vean realmente cuáles son las funciones del Senado, las importantísimas funciones del Senado y cómo colabora esta casa en la paz social y en toda una serie de temas que no son puramente parlamentarios. Yo soy testigo de ello y por eso quiero dejar aquí claro mi reconocimiento a la labor de la institución, a la labor del Senado y a su exquisita e importantísima utilidad. Que nadie lo ponga en duda. Queridos ponentes de esta jornada, queridos decanos y decanas, compañeros del Comité Ejecutivo, directora general del Ministerio, muchas gracias por tu presencia, presidenta emérito del Tribunal de Cuentas, queridos compañeros, amigos, todos a los que estáis aquí presentes. Ya hace más de 20 años, a comienzos de este siglo, los procuradores creamos un equipo de trabajo que igual que los cómicos o los pequeños cómicos que hacen representaciones teatrales por toda la geografía española, pues ese grupo de trabajo intervino en defensa del tema de la violencia. De aquella todavía no se había acuñado el término, estaba en sus albores el término de violencia de género, el que se utilizaba en aquel momento todavía, el término clásico era el de violencia doméstica. Lo recuerdo perfectamente, aunque ya alguien empezaba a hablar de violencia de género, pero todavía no era el término común. Pues como decía, esta comisión de la que tuve el honor de formar parte recorrió España, estuvo en Barcelona, en Baleares, en Valencia, en Sevilla, en Canarias, en Málaga, no recuerdo, en Madrid, en muchos sitios, ya tratando exhaustivamente el tema de la violencia. Porque, como decía, violencia doméstica, en definitiva, no difería en nada de lo que nos ha traído aquí hoy. Pero eso, con eso lo único que quiero decir es que los procuradores estamos preocupados e implicados en este tema hace ya más de 20 años. Recordar hace más de 20 años de esto no hablaba casi nadie. Era una cosa muy novedosa y nosotros ya estábamos allí. Hemos seguido haciéndolo a lo largo del tiempo y no hemos querido de bajar la intensidad. Y hoy creo que el acto del día de hoy es una demostración más de todo ello. Siempre que se produce violencia hay una agresión. Hay una agresión a una persona, a una institución, a un país. Me estoy acordando de un tema de suma actualidad. La agresión sufrida por Ucrania, de manos de Rusia. Y meditando esta mañana un poco sobre esta cuestión, pues, sinceramente, he encontrado bastantes puntos de interés y de contacto entre una situación en la que puede sufrir una víctima de un delito. Y, sobre todo, una de las víctimas de un delito de violencia de género. Porque siempre hay una agresión y siempre hay alguien que agrede. Y siempre hay alguien que sufre esa agresión, que es la víctima. Y ve limitados y perjudicados sus derechos y lastimado su cuerpo, su alma o sus intereses. Así ha ocurrido en Ucrania, así está ocurriendo en Ucrania. ¿Y quién puede liberarnos y salvarnos y arreglar todo esto? El mundo del derecho, el mundo de la justicia. En Ucrania, tristemente, va a ser difícil, al menos de momento, que los tribunales internacionales puedan llegar a juzgar al presidente Putin. Parece que de momento es difícil, pero cosas más difíciles se han hecho y, a lo mejor, algún día llega a ocurrir. Pero, de cualquier modo, en la conciencia de todas las personas de todo el mundo, Putin ya está juzgado y está condenado. Y las víctimas ucranianas pueden encontrar cierto consuelo en eso, seguramente. Cierto es que para el auxilio de la justicia y del derecho, a veces hay que utilizar el uso de la fuerza. Ocurre también a nivel individual, para quienes aquellos no dan cumplimiento a las condenas o a las limitaciones que puede imponer un juez al causante, al agresor, a una víctima. Pero, lo más importante, decía, es el mundo del derecho. Y el mundo del derecho no solo restablece la situación inicial, sino que también ha de establecer otro tipo de justicia. De justicia no solo distributiva y restaurativa, sino también una justicia paliativa. Estamos haciéndolo y España es un magnífico ejemplo. Es uno de los países, creo que mejor está haciendo el practicar la justicia paliativa recibiendo a las víctimas de la invasión de Ucrania y dándoles un trato preferencial, cariñoso y haciendo que se adapten y se sientan en España como si estuvieran en su propio país desde el primer momento. No vamos a arreglar su problema de la invasión de Ucrania, pero sí podemos paliar sus sufrimientos y eso estamos haciendo. Exactamente igual podemos hacer con las víctimas del delito. Aquella persona que sea víctima de un delito, su sufrimiento y el hecho de que se haya producido la agresión no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que sus males vayan a más a través de una sentencia justa. Pero podemos evitar desde el minuto uno su sufrimiento en gran medida y adoptar medidas paliativas. Creo que la reunión del día de hoy va bastante por esa línea de los cuidados paliativos. ¿Cómo podemos hacer que las víctimas del delito desde el minuto uno se sientan amparadas y se sientan representadas? No tengan que sufrir, además de lo que ya han sufrido, otro tipo de escárneos en una situación que está de debilidad, de sufrimiento, de tener que estar expuestas no solo a los actos de telediario o similar, sino a colas en los juzgados, a entrevistas en el mundo de los actos de comunicación. Y para ello creo que no hay nadie mejor que un procurador que pueda asistir a esa víctima desde el minuto cero, desde que han declarado, han sido conocidos los hechos que dan lugar a abrir un proceso judicial como víctima que es. Los abogados, a los que reconocemos y admiramos su labor, hacen la labor fenomenal de defender y de restaurar su derecho a esas víctimas. Pero los procuradores sí podemos hacer una función social paliativa muy importante, auxiliando a la víctima desde el momento en que se siente desamparada. Para que no tenga que acudir per se a todos esos actos, al juzgado a recoger una citación. Es decir, infinidad de cosas que son las que hoy van a salir a la luz del día y que vamos a reivindicar. No quiero yo terminar sin agradecer a todas las personas que han colaborado en la realización de esta jornada. Desde todos los ponentes, muchas gracias a todos nosotros, como a aquellas personas que componen la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores, y muy especialmente a Eva García, a su presidenta, factotum en toda esta organización. No puedo olvidarme tampoco de la directora general del Consejo General de Procuradores. Y a todos vosotros que venís aquí con la ilusión de hacer un mundo mejor, de resolver o paliar una situación difícil de ciertas personas, de aquellas que han sido o han resultado ser víctimas. A todos vosotros que venís con esa ilusión, nada más que puedo desearos que esa ilusión se materialice, se transforme en una realidad. Y estoy convencido, conociendo vuestras capacidades, que sois capaces de hacerlo. Y que mañana podremos decir gracias a todos vosotros y a otras muchas gentes más. Esto ha ido cambiando, esto ha ido mejorando y vivimos en un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Pasamos pues al comienzo de la jornada. Gracias. 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 Hola, buenos días. Gracias. 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 Gracias a todos los que nos acompañáis presencialmente y a también a los que nos están viendo a través de streaming. La razón de que quiera llamar, que queramos llamar la atención de todos ustedes en este acto, se encuentra en un artículo, sobre todo, el artículo 32 de la Ley 4.2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, que literalmente nos dice que los poderes públicos deben fomentar la cooperación con los colectivos profesionales especializados en el trato, atención y protección a las víctimas, fomentando a tal efecto la participación de estos colectivos en los sistemas de evaluación del funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la protección y asistencia a las víctimas. Es en este contexto donde los procuradores, que como bien saben ustedes, somos operadores jurídicos de carácter híbrido porque somos profesionales liberales que nos postulamos como representantes procesales del ciudadano y a su vez tenemos muy incardinada nuestra condición de colaboradores diarios y permanentes con la Administración de Justicia, en cuyas sedes judiciales desempeñamos nuestra labor con un marcado ánimo de coadyuvar para agilizar, para facilitar el trámite procesal y dinamizar procedimientos, con un marcado ánimo de aportar especialización en el tráfico de notificaciones y de presentación de escritos y documentos en todas las plataformas tecnológicas de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Que asistimos a infinidad de actos y vistas en las sedes judiciales, que realizamos actos de comunicación y todos los trámites burocráticos y administrativos derivados de los procedimientos en nombre y por cuenta de los ciudadanos. El procurador alza el cartelito rojo de stop y reclama una pequeña parada, un punto de inflexión para que recapacitemos sobre una realidad que se está produciendo cada día en los juzgados y tribunales de nuestro país. Y es que las víctimas más vulnerables, las víctimas de violencia de género, de delitos de tratas de seres humanos, de abusos sexuales y las víctimas menores de edad o con discapacidad, en su derecho a justicia gratuita se les nombra únicamente un abogado desde la denuncia, pero no un procurador. El derecho a un representante procesal, que puede hacer por ellas todos los trámites a los que he hecho referencia, no lo tienen hasta la conclusión de la fase de instrucción, con la apertura del juicio oral, con la única salvedad de que deseen personarse como acusación particular o que lo hagan de forma privada. Y ello es un agravio comparativo con otras jurisdicciones, como por ejemplo la civil, porque mientras en la civil el carácter de los derechos que se ventilan inciden directamente en la esfera privada y la representación por un procurador es preceptiva en la mayoría de los procedimientos, ofreciendo al ciudadano agilidad, eficacia, garantía, confianza, en la jurisdicción penal se protegen derechos fundamentales y el interés trasciende de lo privado para convertirse en una responsabilidad de todos, principalmente de los poderes públicos, que deben garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de derechos y principios esenciales proclamados en nuestra Constitución, como el de tutela judicial efectiva y como el de seguridad jurídica. Si ello lo enfatizamos con el carácter especialmente vulnerable de una víctima de violencia de género, de un menor o de una persona con discapacidad y analizamos el panorama de planta judicial de nuestro país, con mayoría de juzgados de jurisdicción mixta, civil y penal, en partidos judiciales en los que no hay juzgados especializados en violencia de género, con un exceso de dependencia y escasez de recursos materiales y humanos, junto con el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia, que ya es compleja para el profesional, dotado de herramientas tecnológicas y adaptado a las distintas plataformas telemáticas de las comunidades autónomas, creemos honestamente que ampliar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las víctimas a través de un procurador o procuradora que la acompañe, la asista y proteja desde el inicio del proceso hasta su finalización, el acompañamiento a su abogado defensor se vuelve, cuando menos, muy recomendable. Cualquier ayuda que podamos aportar entre todos es poca para paliar el efecto de revictimización que sufren estas víctimas, cuando deben sumar a su larga, a su lacerante carga, el coraje de tener que afrontar un proceso penal. La estadística nos debe dar que pensar cuando los medios comunican la tragedia de una nueva víctima y escuchamos que no había denunciado. Y es que han de ser situaciones de mucha desestructura interna, que lo menos que podemos hacer es tratar de ponérselo fácil, reforzar su protección, doblando sus garantías procesales mediante defensa letrada y, a su vez, representación por un procurador o procuradora. En definitiva, cuidar a la víctima del delito, facilitándole el acceso al proceso penal siendo su guía, acompañándola en las sedes judiciales, evitándole trámites, idas y venidas innecesarias o largas esperas en los juzgados para aportar un documento o para recibir una notificación, teniendo que exponer, por enésima vez, su relato íntimo y personal a personas ajenas. Esta fotografía creo que muchos la tenemos en la retina. Y a esos derechos mínimos que ayudan a salvaguardar la dignidad de la persona, añadiríamos otro catálogo que contempla el estatuto de la víctima, como el de entender, el de ser entendida, el de recibir información sobre la causa penal, el de participar de forma activa en su proceso y en la ejecución, representada por un profesional capacitado para impulsar las ejecuciones, consiguiendo así incrementar con ello las probabilidades de repararla económicamente. El de asegurar a la víctima la recepción de cuantas resoluciones indispensables se dictan en el procedimiento necesarias para su seguridad e integridad personal relativas a medidas cautelares acordadas frente a su agresor, etc. La realidad es que la víctima estaría localizada permanentemente a través de su procurador o procuradora, evitándose comunicaciones postales, a través de servicios comunes o de la propia policía, con el ahorro en recursos y en tiempo para los estrictos plazos de la instrucción penal. En definitiva, el procurador estaría al lado de la víctima y también de la Administración de Justicia. Para concluir, las reformas legislativas tan ambiciosas por las que trabaja el Gobierno, sobre todo las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital y la reforma del Alecrim, deben extremar su protección, empatía y sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables, porque no debe perderse la perspectiva de una realidad que se encamina sin tregua, hacia la especialización y la tecnología, pudiendo excluir irremediablemente a la víctima del sistema. Doble garantía, defensa letrada para las víctimas, pero también de forma simultánea, representación profesionalizada e integral por un procurador. Cambien cosas, orienten la legislación hacia ese fin, que un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye, como dijo sabiamente Albert Einstein. Bien, vamos a comenzar con la mesa redonda y voy a presentar a los ponentes, a los que agradecemos su interés y participación, no sin antes hablarles de la Asociación de Mujeres Juezas de España, AMGE, que ha colaborado estrechamente con el Consejo General de Procuradores para la organización de esta jornada. AMGE, fundamentalmente, es una asociación feminista compuesta por mujeres y hombres que dan lo mejor de sí para que cambien las cosas. La defensa de la igualdad es su estandarte. Su objetivo es detectar situaciones de desigualdad en la sociedad y repararlas, reclamando políticas de Estado que garanticen como modelo de sociedad una protección sin fisuras de mujeres, de menores y de cualquier persona ante situaciones de desigualdad. Esta asociación transversal de juezas y también de graduadas sociales, policías, forenses, profesoras, psicólogas, abogadas, procuradoras, unen su experiencia, sus conocimientos jurídicos y forenses al servicio de este loable objetivo. Quisiera felicitar muy efusivamente en nombre del Consejo General de Procuradores a AMGE, que recientemente ha sido galardonada con el premio del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Hemos querido traer a este foro a una magnífica y brillante representación de la asociación para que nos ayude a analizar, junto con el catedrático en Derecho Procesal, Nicolás González Cuillar, la realidad de las víctimas de violencia de género y otras víctimas especialmente vulnerables a la hora de enfrentarse al proceso penal. Para ello, daremos un turno a cada ponente para hacernos una composición integral de la problemática y reservarnos un tiempo al final para abrir un turno de preguntas o enriquecer el debate con intervenciones entre los ponentes a los que os aseguro que no nos vamos a cansar de escuchar. Me complace presentaros a Cita Hernández Larrañaga, magistrada en los juzgados de Barcelona y socia fundadora de AMGE. Te haría una pregunta, Cita. Mira, ¿nos puedes explicar qué es AMGE y sus principales objetivos y proyectos? Gracias, Eva. Y, bueno, de todo, gracias desde la Asociación de Mujeres Juezas al Consejo General de Procuradores de España y al Senado por habernos invitado y haber organizado esta jornada porque, efectivamente, colaborar en estos foros y estar presentes en estos foros es parte de la esencia de la Asociación de Mujeres Juezas, que era, pues, ahora lo diré cuando nos creamos en el año 2015, noviembre del 2015, un proyecto de 12 juezas, en aquel momento éramos 12 juezas, de diferentes jurisdicciones, penal, civil, violencia de género, social, que vimos la... Necesitamos dar respuesta a dos necesidades. La primera de ellas era formar parte de una asociación internacional como es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que, pues, ya conocen ustedes también y que realiza un amplísimo trabajo a lo largo del mundo para la defensa de la igualdad y del acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Y, sobre todo, también realiza una defensa importante de la situación de las mujeres juezas en todos los países del mundo porque, por desgracia, no todas las situaciones son como las que tenemos en nuestro país, sino que en otros países son verdaderamente complicadas y el que una mujer llegue a ser jueza, pues, supone un avance increíble en la igualdad. Y la Asociación de Mujeres Juezas Internacional realizan un amplísimo trabajo y vimos la necesidad de que las juezas españolas teníamos que formar parte de esa asociación internacional y, para ello, necesitábamos primero constituirnos como mujeres juezas en España. Esta primera inquietud venía complementada por la segunda inquietud, que era luchar por una justicia igualitaria y por poner todo nuestro trabajo y nuestras ideas y nuestro esfuerzo en desarrollar una imagen de la justicia diferente a la que tal vez se pueda tener o a la que tal vez se distribuye, dando a conocer que se trabaja muchísimo dentro de la justicia por todos los colectivos que trabajan en la justicia, procuradores, abogados, especialistas, en obtener la igualdad y en garantizar un trato integral y adecuado a las víctimas. Claro que se pueden mejorar muchísimas cosas y deben mejorarse, pero queríamos también poner nuestro granito de arena en este trabajo fundamental, porque, efectivamente, si no tratamos bien a las víctimas, si las víctimas no son bien tratadas, estaremos fallando, pero no solamente en el trato, sino en un acceso igualitario a la justicia. Ese proyecto del año 2015 hoy en día ya está una realidad. Además, una realidad que también, este es otro de los temas que nos sorprendió cuando nos creamos como Asociación de Mujeres Juezas. Hoy en día ya somos 148 socios y socias, porque es una asociación en la que forman parte hombres y mujeres. Es verdad que el mayor número son mujeres, pero pueden formar parte hombres de cualquier jueces, que sean jueces, magistrados o de cualquier otras profesiones, y tenemos compañeros que son miembros. Lo que también nos sorprendió hoy en día, como digo, 148 miembros, 71 de ellos somos jueces y juezas, y el resto, como bien ha dicho Eva, pues es un complemento amplísimo de todas las profesiones que tienen y que actúan en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la creación del derecho, porque también la creación del derecho, cómo no, moldea a la justicia. Procuradores, procuradoras, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, catedráticas, profesoras de universidad. Y esto nos sorprendió y nos llamó muchísimo la atención, porque nada más crearnos vimos una grandísima necesidad de todos los colectivos de escuchar nuestra voz, cosa que nos sorprendió muchísimo, porque siempre pensábamos que, bueno, ya existen las asociaciones judiciales, ya existe el Consejo, pero nos dimos cuenta que no había un cauce, o al menos nos sorprendió muchísimo, nos llamó muchísimo la atención que recibíamos muchísimas peticiones desde estos colectivos, el colectivo de abogacía, el colectivo de la procura, asociaciones, partidos políticos, entidades públicas, que querían que participáramos en sus actividades, porque verdaderamente nos decían que era la primera ocasión, o de las primeras ocasiones que habían podido hablar de tú a tú o de exponer de tú a tú unos problemas que todos vemos y que todos vivimos en el día a día de la justicia y, por extensión, en el día a día de nuestro mundo. Y esto nos sorprendió de verdad de una manera importante y nos animó muchísimo en esta creación, que al principio no sabíamos muy bien cómo íbamos a ser recibidas, cómo nos íbamos a desarrollar, y la verdad que fue una respuesta que nos ilusionó y que es la que nos da las fuerzas cada día de seguir creciendo y de seguir participando y de seguir aportando nuestro granito de arena, porque vemos que sin esta actuación integral, sin este conocimiento integral y sin este entendimiento integral entre todos los que formamos parte de este engranaje, difícilmente se puede avanzar, difícilmente podemos mejorar, difícilmente se pueden tomar medidas eficaces y efectivas, porque si no nos conocemos entre nosotros, si no conocemos el trabajo que cada uno desarrolla, difícilmente podremos, cada uno, desde puntos distintos, dar unas medidas que sean integrales de adopción. Ya desde que nos creamos, en el año 2015, nuestra primera actuación, que se conoció como los doce pasos de justicia hacia la igualdad, ya hacíamos referencia en dos de ellos a la necesidad de desarrollar de una manera efectiva el estatuto de la víctima, porque efectivamente es una herramienta súper eficaz, pero que necesita, sin duda necesita de una grandísima extensión de medios, personales, materiales, de una respuesta multidisciplinar e integral. Y además desde el inicio del procedimiento, casi ya no hablamos ni del procedimiento, desde el inicio de que una víctima piensa en interponer una denuncia, sin necesidad incluso de llegar a ponerla, sino que cuando ya está pensando en poner una denuncia, poder ser asistida para poder conocer cuál va a ser el proceso, ya no digamos cuando ya la ha puesto, pues lógicamente desde ese primer momento tiene que ser asistida de manera integral, porque entendemos y comprendemos que no es un mundo sencillo el de la justicia, no es un mundo fácil, los edificios judiciales no son fáciles, no son lugares, no son hoteles de cinco estrellas, es verdad, es así, nos sentimos perdidos, hasta yo, que llego al día al juzgado y digo, escala para arriba, escala para abajo, ascensor para arriba, ascensor para abajo, y trabajo allí cada día. Estos elementos que pueden parecer niños o que pueden parecer secundarios, afectan de una manera grave a la necesidad, a la tranquilidad y al espíritu de las víctimas, y son en ocasiones mecanismos que sin una gran inversión de medios, que sin tener que hacer un gran cambio, podrían mejorarse muchísimo, como por ejemplo con la medida que nos trae hoy aquí, que no es que exija unos cambios radicales, no es que exija que haya que cambiar el sistema procesal español, sino que lo que exige es dedicar un poquito más de medios para que los que ya están realizando esa labor la puedan realizar desde el primer momento. Pues como decíamos, este fue uno de los primeros puntos, la necesidad de que se desarrollara el estatuto de la víctima en todos sus extremos. Otro punto, por desgracia, era ser conscientes del impacto de las situaciones de guerra en mujeres y niños. Qué situación, ¿verdad?, que nos íbamos a plantear en el año 2015, que en pocos años nos íbamos a encontrar con la situación tan tremenda de Afganistán, y lo que ha supuesto para todo ciudadano de Afganistán, pero muy especialmente para las mujeres y las mujeres juezas que han tenido que huir de Afganistán porque su vida corría peligro, o bien la situación de Ucrania hoy en día, en el que estamos viendo no solo la situación de violencia, sino la situación en la que se encuentran las mujeres, alguna de ellas, incluso situaciones de una vulnerabilidad tremenda. Pues ya Ángel, desde el primer momento, defendió la necesidad de llevar a cabo medidas. Medidas que hemos ido repitiendo en todas las propuestas que hemos realizado en el año 2016, en el año 2017, durante la pandemia, y propuestas que no se han quedado solo en propuestas, sino que hemos luchado porque, también como nos trae hoy aquí, estas propuestas tienen que tener un encaje, y esto es el encaje legislativo. Al final, las propuestas para que salgan adelante, para que tengan un efecto y para que se puedan destinar medios, tienen que incluirse en la legislación, sea legislación autonómica, sea legislación estatal, o bien sea un reglamento, o bien sea una ley. En ese sentido, Ángel, y les puedo asegurar que nosotros, las personas que somos de Ángel, somos juezas, como hemos dicho, de muchas profesiones, no nos dedicamos en exclusiva a Ángel, no somos técnicas, expertas, cada una lo somos en lo nuestro, poquito, porque no se puede ser en el derecho, nunca se es experta, porque es en continua evolución, en lo poquito, cada una hemos aportado y hemos trabajado en todas y cada uno de los grandes proyectos que se han realizado en los últimos años relativos a la protección de las víctimas. Entre ellos, y los más fundamentales, el proyecto de protección integral de la infancia y de la adolescencia, que, como todos saben, hoy en día es ley, la ley orgánica 8 de 2021, de 4 de junio, una ley que ha llevado a cabo una modificación sustancial en muchísimas cuestiones relacionadas con el tratamiento de las víctimas, en las que Ángel estuvo, hizo el proyecto. Es más, en algunas cuestiones propusimos mucho más de lo que se nos otorgó, sobre todo en el tratamiento de las víctimas, en la prueba preconstituida. Nosotros solicitamos que la prueba preconstituida no solo se estableciera de manera obligatoria para menores de 14 años o personas con situación de discapacidad, sino que lo propusimos incluso para personas mayores de edad que se encontraran en situación de vulnerabilidad, porque allí podíamos incluir a víctimas de violencia de género, a víctimas de trata de seres humanos, a víctimas de prostitución. Bueno, no lo conseguimos, pero ahí estamos, no nos vamos a rendir. Seguramente habrá otras ocasiones y con el tiempo, yo creo, que cuando se vea cómo la prueba preconstituida, que hoy en día se ha convertido en obligatoria con menores de 14 años y con personas mayores en situación de discapacidad, cuando se vea los efectos positivos que va a traer y que ya está trayendo en el día a día, estoy segura que se conseguirá ampliar dicha protección. Estamos en el proyecto de ley orgánica de garantía integral contra la libertad sexual. Esta todavía no ha salido, pero esperemos que en el año y medio que queda, porque los trabajos están muy avanzados, y ahí también hemos defendido no solo la modificación de la regulación penal, porque parece que la ley solo se ocupa de eso, y no es así. Esta ley pretende ocuparse de muchos otros aspectos, que no es solo la regulación del Código Penal, que parece que al final es lo único que importa, y es lo que menos debería importarnos, porque al fin y al cabo esa es la ley, ahí está, pero lo que nos importa es cómo se desarrolla esa ley, cómo se aplica, cómo se aplica después, cómo se interpreta y cómo evita monetizaciones de desigualdad. Pero en esa ley también se ha luchado desde ANGE para que a las víctimas de violencia sexual, desde el minuto cero, se les otorgue una protección integral con la creación de unidades integrales de protección, en las que tengan presentes, desde expertos en medicina, psicólogos, trabajadores sociales, para que la víctima de violencia sexual se sienta protegida desde el minuto uno, dado que en este caso sí que las estadísticas son abrumadoras y de verdad son de auténtico planteamiento de la bajísima nivel de denuncias que se producen cuando todos somos conscientes de que se producen muchos más hechos de los que se denuncian y ahí hay que actuar. Y esa actuación está en esa protección integral desde el minuto cero, porque si no, las víctimas no van a denunciar. ANGE también lo ha defendido, estas propuestas estaban acogidas y están acogidas en el proyecto, no otras cuestiones, pues que también no todo uno propone enmiendas, ¿verdad?, y propone regulación y no todo, pero ahí está. También hemos hecho proyecto y hemos participado en el proyecto de la ley de enjuiciamiento criminal. Estoy ya con la desesperación de que es el tercer proyecto y que ya uno piensa, otra vez, nos vamos a quedar a las puertas, y parece ser que sí, que esta sí que no parece que vaya a salir, pero bueno, ANGE también. Incluso en ese proyecto, en nuestro informe, dedicamos un capítulo específico en ese informe a observaciones especiales para la infancia y la adolescencia, de cómo tratar en aquellos supuestos tanto de víctimas de infancia como menores que puedan verse inmersos en un proceso penal. Hemos participado en la comisión del seguimiento del plan de igualdad del Consejo, hemos participado en los grupos de plan de choque de la justicia ante la pandemia del COVID que fueron llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial y actualmente también estamos participando en la mesa para la estrategia del tratamiento de la violencia de género que se lleva a cabo desde la Comisión de Igualdad para los años 2022 a 2025. Todos ellos siempre manteniendo la misma necesidad de esa protección integral y desde el inicio de la víctima. Junto a ello, no solo hemos considerado un pilar fundamental el desarrollo de iniciativas legislativas, sino otro pilar fundamental en la lucha contra la desigualdad de género es la formación, es la educación. Todos nos tenemos que formar, todos, desde los jueces, juezas, hasta los ciudadanos, han de formarse en el continúo. Y ahí también Ángel se ha implicado porque no podemos decir que nos hemos de formar y no participar en esa formación. Y así hemos realizado jornadas sobre el mal llamado síndrome de alienación parental, sobre la ley de la infancia, sobre la pornografía y la construcción de la sexualidad masculina en la producción de la violencia sexual. Por desgracia, un tema cada día más patente y que está dando la necesidad de desarrollarse con mayor énfasis, sobre todo en la población adolescente, sobre la ley de garantía integral, la violencia económica, otra de las grandes temas de hoy en día, cuestiones de hoy en día, ¿verdad? Porque a medida que vamos desarrollando los conceptos de igualdad, si hace 20 años, como decía el presidente, empezamos a hablar de la violencia física y la violencia psicológica, porque no se hablaba hoy en día que ya por fin parece que ya somos conscientes de la existencia de la violencia física y la violencia psicológica como violencia de género, tenemos que avanzar, porque no solo están estas violencias, está la sexual, está la económica, está la vicaria, y ahí estamos siempre desarrollando estos nuevos conceptos, no quedándonos en lo que ya tenemos, sino siempre desarrollando los conceptos. También la última actuación que nosotros realizamos fue la situación de las mujeres saharauis, porque desde ANGE también nos damos cuenta de que el mundo no es el nuestro solo, no podemos siempre desarrollar nuestros trabajos o nuestras iniciativas desde la visión de nuestro mundo, sino que tenemos que mirar a los mundos que nos rodean, donde efectivamente la situación de la mujer es muy complicada y en ese sentido tenemos cercano la situación de las mujeres saharauis. Y también hacer mención a nuestro fabuloso programa de Educando en Justicia Igualitaria, que además aquí hay que hacer una mención especial porque compañeras procuradoras son grandísimas, a la líder de este programa, que han hecho un trabajo fundamental en la localidad de Móstoles, que además ha premiado a la Asociación de Mujeres Juezas por este programa y además por la protección de las mujeres afganas y que de verdad están haciendo, es un programa Educando en Justicia Igualitaria que se desarrolla con alumnos de institutos a los que acuden a los juzgados a conocer el día a día de la actuación de los juzgados y las actuaciones necesarias para que, como antes especificaba y se decía, la justicia sea un motor de cambio, la justicia evite el perpetuar situaciones de desigualdad. Proyecto pionero que se inició en Las Palmas, en Canarias y que a día de hoy, como digo, desarrollamos en Móstoles, desarrollamos en Extremadura, desarrollamos en Canarias y en Valencia y esperemos que en el futuro se pueda seguir desarrollando en otros lugares. Tenemos también un convenio firmado con la Universidad Computense de Madrid, Mundo Universitario, porque también esta vinculación, esta simbiosis con el mundo universitario, con el mundo de la creación del derecho, con el mundo de la doctrina, nos da argumentos más allá de nuestra experiencia práctica, como juega cada una en su ámbito. Participamos, asimismo, en la creación, en reuniones con otras asociaciones, con otros miembros de la sociedad civil, como pueden ser ONGs, todo tipo de ONGs, con entidades públicas, siempre que, es más, somos pocas en ese sentido, pero intentamos llegar a todos los sitios donde nos invitan o donde requieren nuestra presencia, porque siempre consideramos la necesidad de establecer este diálogo con la sociedad, de establecer un diálogo directo con la sociedad y las necesidades, el ADN de Ángel, el no ser únicamente un papel, sino en mostrarnos cara a cara y hablar de estos temas. Y como actuaciones del último año, pues, por desgracia, ojalá nunca hubiéramos tenido que dedicarnos a ello, la colaboración en el rescate de mujeres afganas, en colaboración directa con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, se han conseguido, que creo que a día de hoy, seis juezas afganas ya estén en España y aquí están recibiendo, y aquí de nuevo también a nuestras compañeras procuradoras de Madrid, que están haciendo, socias de nuestra asociación, que están haciendo un grandísimo trabajo, pues, están asistiendo, ayudando, acompañando a estas mujeres juezas y a sus familias, que, bueno, yo creo que es una situación inimaginable, ¿no? Alguien que tenga que salir de su casa y encontrar, bueno, ¿qué vamos a decir? Creo que todo el mundo lo entiende. Y desde Ángel, pues, estamos haciendo esta colaboración, esta ayuda de poderles asistir y estar con ellas en estos momentos. En el proyecto ECOBIO, realizado por la Unión Europea, para el estudio de la violencia económica, todas las campañas de civilización que realizamos, pues, el día de marzo, el Día Internacional de la Mujer Jueza, desde el año pasado, declarado por la ONU, en el Día Internacional de la Mujer, que fue hace poquito, en todos ellos, nosotras volvemos a insistir con nuestros comunicados y con nuestras acciones en la necesidad, en la necesidad de atender siempre a las víctimas en el contexto en el que se hallen, bien una víctima que acude un día al juzgado o bien una víctima de una guerra. En cuanto a las sinergias educativas, pues, como decía, hemos participado con la Asociación de las Kelis, que también, pues, en los últimos, gracias a Dios, han visto hace poco, por reconocido sus derechos, a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con mujeres juristas, mujeres tejedoras, abogadas por la igualdad, las plataformas feministas y ETN, con la plataforma Temis, vamos, que participamos con todas aquellas entidades, pues, que, igual que nosotras, luchan por, cada día, por hacer de la justicia un lugar más cercano y por conseguir que el acceso de las mujeres, de los niños y de las niñas a la justicia se realice en condiciones de una igualdad efectiva, no solamente una igualdad formal. Esto nos ha traído hoy aquí una de las medidas que se proponen, además, una medida, pues, que, con toda lógica, puesto que todos aquellos que trabajamos en los juzgados conocemos el papel de la procura, conocemos el ejercicio de la procura. No solo lo conocemos porque lo vemos cada día, sino porque, además, tenemos socias que forman parte de nuestra relación y nos cuentan, y nos cuentan de manera directa lo que no vemos, porque nosotros, las juezas, no vemos a las víctimas cuando salen de nuestro despacho, no las vemos cuando entran en el juzgado. A nosotros nos aparecen sentadas en la mesa, pero no vemos lo que pasa ni antes ni después. Y nos lo cuentan, y nos cuentan las necesidades de esas víctimas, pues, ¿de dónde tengo que ir? ¿Quién me tiene que recoger? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me va a dar la fotocopia? ¿A quién tengo que pedir un día? Esto es fundamental y ese es el trabajo grandioso que se realiza desde la procura. Y, por lo tanto, el exigir o el pedir o el requerir que desde el mismo momento que una víctima entra en este proceso sea asistida por un procurador o una procuradora con la formación que sea necesaria, porque, lógicamente, en esta vida, para poder realizar todo trabajo nos hemos de formar, igual que nosotros, pues, consideramos desde antes que es una medida que redunda en el beneficio de las víctimas, que apoyaría el beneficio de las víctimas, que sería beneficioso para la estructura de la Administración de Justicia, no solo para las víctimas, sino para todos los miembros de la justicia, para nosotros, porque seguramente facilitaría la comunicación del juzgado con las víctimas, que en muchas ocasiones no sabemos dónde están, no las encontramos, o si las encontramos, lo hacemos por unos métodos que, a lo mejor, no sean los más adecuados y que pueden provocar incluso una repulsa, ¿no?, cuando no lo hacemos queriendo o no lo hacemos con mala intención, lo hacemos como lo hacemos, sin ser conscientes de que tal vez en esta situación esa manera de actuar lo que hace es que la víctima se retraiga y no actúe. Por eso, pues, desde ANGE estamos aquí hoy presentes apoyando a esta medida que esperemos sea acogida por la legislación y podamos contar, igual que ya contamos hoy en día, que también fue una lucha, ¿verdad?, con la asistencia de letrado y letrada desde el mismo momento, que esto tampoco era así y hoy en día, por lo menos en Cataluña, así es y ha supuesto un beneficio brutal y ha supuesto un cambio brutal de las circunstancias, pues esperemos que, igual que aquella lucha se consiguió y fue efectiva, esta también pueda llegar a tener efecto. Muchas gracias. A Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, exclusivo de Castilla-La Mancha y miembro también de la coordinadora de ANGE. Cira, en tu dilatada experiencia como magistrada en un juzgado de violencia sobre la mujer, ¿compartes la idea de la necesidad de reforzar esas garantías de la víctima en el proceso penal o, por el contrario, sería algo fútil o prescindible dando por bueno el proceso tal como está? En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Consejo General de Procuradores por darnos voz aquí y, sobre todo, también a Eva como presidenta, también mis respetos a las autoridades presentes, a la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado. Es un enorme impacto también estar en esta sala de plenos y, desde luego, yo voy a intentar hablar de muchas cosas que ya se han puesto sobre la mesa pero que me parecen sumamente importantes. Bueno, en primer lugar, si hay una víctima que tiene especialmente acceso al sistema judicial, por lo que a continuación expondré es una víctima de violencia de género que, como ya hemos dicho, son víctimas junto con sus hijos y sus hijas desde el año 2015 son consideradas víctimas de violencia de género. Por tanto, ese mayor contacto con la Administración de Justicia supone en muchas ocasiones un mayor impacto y, a veces, un impacto de carácter negativo. Aquí se ha hablado ya de victimización secundaria o revictimización y yo creo, sinceramente, que la intervención de un procurador, una procuradora desde el minuto cero supondría una protección importante en estas mujeres en un discurso que me van a permitir que vaya un poco analizando. No podemos olvidar, en primer lugar, que las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos y sus hijas, como los menores víctimas de violencia de género, son colectivos especialmente vulnerables. Las propias características de la violencia de género, que además las ha expuesto muy bien la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, es una violencia donde una víctima acude a un juzgado a hablar de sus cuestiones personales. La persona denunciada es, en muchas ocasiones, el padre de sus hijos e hijas y, desde luego, la propia situación en la que vive la víctima de violencia de género hace que su situación sea especialmente vulnerable. Ahora tenemos que añadir que acudimos a un juzgado que, como bien ha dicho mi compañera, cita, es un entorno, en la mayoría de las ocasiones, no voy a decir desagradable, pero sí poco agradable, absolutamente desconocido, salvo para los y las que estamos habitualmente acostumbrados a trabajar en las sedes judiciales por distintas circunstancias. Yo creo que las dificultades que tienen estas mujeres en el acceso al sistema judicial es un freno absoluto a que esas denuncias por violencia de género continúen hasta el final, no solamente en fase de instrucción, sino también en fase de enjuiciamiento, precisamente por el impacto y el trato que reciben de la Administración de Justicia. Y yo, si me permiten, voy a hacer referencia a unos conceptos que no me los he inventado yo, no tengo esa capacidad, pero sí la guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género que se aprobó por el Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en el año 2018 y que habla que efectivamente no se puede convertir la Administración de Justicia en una victimización añadida o secundaria a esas mujeres y aumentar el daño físico, psicológico, social y económico que sufren estas mujeres víctimas de violencia de género. Esta guía habla de tres adjetivos o tres, en este caso, tres calificativos que tenemos que tener muy en cuenta y que son muy impactantes para mí. Habla de insensibilidad del sistema, habla de indiferencia y habla de insolidaridad. Yo siempre digo que si hay que traer a hablar a alguien es a las víctimas, porque son las que nos pueden decir cómo se han sentido tratadas por el sistema judicial. Y yo, desde mi modesta, no soy técnica tampoco en violencia de género, pero sí llevo más de diez años al frente de un juzgado de violencia sobre la mujer y he escuchado a muchas mujeres y, sobre todo, también fuera del juzgado, he tenido la posibilidad de escuchar cuál es la percepción que tienen estas víctimas que acuden a un juzgado. Y yo siento decirles que muchas, con otros nombres distintos, hablan de un concepto que se llama violencia institucional. Es muy importante hablar de justicia interpersonal, esa justicia a la que tiene derecho la víctima como un concepto muy novedoso, es decir, que la relación entre este y la justicia sea algo positivo y en ningún caso sea percibida como algo negativo. Pero mi pregunta es preguntemos a estas mujeres, preguntemos a estas mujeres de las que los porcentajes de denuncias son tan bajos y, desgraciadamente, no podemos preguntar a esas mujeres que han sido asesinadas y que no denunciaron. Muchas no denunciarían por miedo, pero otras no denunciarían porque no confiaban en el sistema judicial. Pero estos conceptos no me los invento yo, estos conceptos ya vienen, pues, lógicamente, incluso del Convenio de Estambul ratificado por España en el año 2014, que habla de ese habitar, esa revictimización a la que son sometidas estas víctimas. La violencia institucional existe y, desde luego, es el mayor o la mayor dificultad que tienen estas mujeres cuando acceden al sistema judicial. Dice esta guía que victimizarlas significa dejarlas solas, agrava su situación y ellas piensan, lo dice estos términos la guía, que no hay salida. Las víctimas, en cualquier tipo de delitos, han sido siempre las grandes olvidadas dentro del procedimiento penal. Siempre la posición del derecho procesal o el derecho penal ha sido la protección de los derechos del investigado, el acusado, el encausado o el condenado y las víctimas han sido, sin duda alguna, las grandes olvidadas del sistema procesal penal. La concepción victimocéntrica que se adopta ya con la ley del estatuto de la víctima de la que ha hablado también muy bien Eva Isita supone un punto de inflexión en el año 2015 pero ya desde antes había normativa que hablaba de esa necesidad de proteger los derechos de las víctimas que vuelvan a incidir a las grandes olvidadas y cuando hablamos de víctimas de violencia de género tengo que hacer una especial mención al igual que sus hijos e hijas porque precisamente la ley del estatuto jurídico de la víctima en el 2015 hace especificaciones concretas cuando se trata de víctimas de violencia de género y de niños y niñas con lo cual esta diferenciación no me elemento yo es decir la ley del estatuto de la víctima en el 2015 nos está diciendo todas las víctimas tienen derecho a una protección por supuesto lo reconoce el catálogo de derechos pero cuidado cuando estamos con víctimas de violencia de género o cuando estamos ante víctimas que son niños niñas o adolescentes porque precisamente la situación especialmente vulnerables les hace que acceder al sistema judicial pueda ser todavía muchísimo más complicado la ley orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género efectivamente como el pacto de estado pues que parece que ahora tenemos que revisar lo que ya se ha conseguido con un consenso absolutamente político y que desde luego no lo dice la normativa interna lo dice la normativa internacional y no podemos permitir bajo ningún concepto que esto sea un retroceso para no hablar de algo que si es violencia de género porque la violencia tiene género ya viene de antes es decir la protección de las víctimas viene con menores desde el año 96 desde el año 2011 el reconocimiento del estatuto de las víctimas de terrorismo es decir la protección de la víctima viene desde nuestro ordenamiento jurídico desde mucho antes pero es cierto que en el año 2015 marca un punto de inflexión con la promulgación de esta ley del estatuto de la víctima aquí se ha hablado del derecho a la información que reconoce esta ley habla del derecho a la traducción e interpretación pero mi pregunta es ¿cómo se hace esa información a esas víctimas? la lógica y la propia ley nos exige que sea en un lenguaje comprensible a veces se hace un lenguaje comprensible pero no es entendible la información de los derechos a una víctima de violencia de género se realiza desde el minuto cero en un juzgado por lo que se llamaba anteriormente secretarios judiciales ahora se llama letrados de la administración de justicia pero tenemos que pensar que una víctima en este caso una mujer acudió a un juzgado de violencia yo soy testigo de esa situación con una situación de bloqueo absoluto emocional y psicológico no sabe qué va a pasar con sus hijos e hijas no sabe lo que va a pasar con su vida no sabe lo que es un procedimiento penal nunca ha estado en un juzgado y desde el minuto cero se la empieza a informar en muchas ocasiones de pie y ante un estrado como estamos aquí de los derechos que tiene en estos términos usted tiene derecho a personarse en la causa como acusación particular tiene usted derecho a ejercitar las acciones penales y civiles y si no las ejercitará el ministerio fiscal en su nombre yo creo que todos y todos los que estamos aquí sabemos el lenguaje prolijo complejo en derecho pongámonos por favor en la posición de estas mujeres y aquí intervengo o introdujo la figura del procurador y digo qué interesante sería si en esos momentos iniciales esa información de derecho se hiciera con la intervención de un procurador un procurador que garantiza que esa información y lo ha dicho muy bien Eva es una figura híbrida es un instrumento de colaboración de la administración de justicia pero representa ese ciudadano esté presente en esa diligencia de información de derechos que se hace a las víctimas en un lenguaje muchas veces incomprensible y donde a veces tiene trascendencia fundamental si va a ejercitar o no acciones penales o se va a constituir como acusación particular yo creo que no todos y todas los que estamos aquí sabemos lo que es constituirse como acusación particular o los términos en que están redactados los ofrecimientos de acciones que digo y corroboro que así están redactados en el papel esta ley habla sin duda alguna la necesidad de esa información que tienen las víctimas a saber el estado en que se encuentra el procedimiento es un derecho que reconoce esta ley bueno pues yo creo que en mi modesta vida profesional no he visto a ninguna víctima que haya ejercitado este derecho o que sepa que puede saber en que estado está su procedimiento pero es que no solamente no hayan hecho haya en uso de este derecho es que ni siquiera saben donde está su procedimiento porque claro todos sabemos distinguir lo que es una denuncia lo que es una demanda civil lo que es una sentencia lo que es un auto pero un ciudadano da pie no sabe esos términos y desde luego cuando ya se trata de asuntos que van a otros juzgados por cuestiones de competencia la víctima no sabe absolutamente nada de lo que ha pasado con ese procedimiento suyo es más las preguntas dice no sé yo denuncié hace cuatro años y a usted no le han llamado no le han dicho si ha habido juicio o si ha habido sentencia yo no sé nada de acuerdo bueno pues yo creo que este derecho a la información del estado del procedimiento el saber y tener monotorizado su procedimiento judicial en todo momento como un derecho que reconoce el artículo 7 de la ley del estatuto jurídico de la víctima sería absolutamente importante a través de un procurador que en todo momento sabe si el procedimiento está pendiente de un escrito de acusación si el procedimiento está parado en el punto en el que está o está en el despacho del juez o la jueza esperando a ser resuelto creo que es importante esta intervención tenemos que hablar por tanto de un concepto que para mí me parece muy bueno es la justicia informacional esa justicia es que la víctima tiene que estar al corriente y plenamente informada la mejor protección que se puede dar a una víctima es la información como cualquier ciudadano ante cualquier situación el estar informados y con una información lógicamente comprensible y veraz es importante asegurarse que se ha comprendido y que realmente esa información ha llegado a la víctima la ley habla del derecho a la traducción e interpretación vuelvo a insistir no conozco a ninguna víctima de violencia de género que haya pedido a que se le traduzcan documentos tenemos que hablar de víctimas que en ocasiones pese a que llevaran ellos residiendo en España tienen una barrera del idioma absolutamente importante y hablo de mujeres víctimas marroquíes o mujeres de otros países vamos a ver las dificultades que tiene una víctima de violencia de género y ahora vamos a añadirle que aparte de ser extranjera no conoce el idioma ni el sistema judicial en absoluto bueno pues este derecho yo creo que poco o nada se hace porque se las informa con un intérprete de forma verbal creo que si estuviera la figura del procurador o la procuradora se garantizaría que esos documentos se traduzcan con un servicio que tengan los juzgados en las sedes judiciales de forma que sea comprensible y que esa información no sea un mero papel porque eso no es informar ¿de acuerdo? el artículo 32 al que ha hecho referencia Eva que me parece muy interesante habla de esa función que tienen los poderes públicos en esa formación y sin duda alguna ahí entraría yo creo que los procuradores en la consideración que tenemos que hacer y ya si me van a permitir tenemos que tener en cuenta que en los casos de juzgado de violencia sobre la mujer a mí me produce cierta comparación y en este sentido voy con ventaja porque soy un juzgado mixto conozco de los asuntos penales instruyo los asuntos penales por violencia de género pero también soy juez civil es decir si esa mujer víctima de violencia de género inicia luego un procedimiento de separación divorcio medidas paternofiliales un incidente para proteger a sus hijos yo soy también jueza competente para conocer de esos procedimientos esta percepción me permite distinguir o diferenciar que ocurre en el ámbito de la jurisdicción civil y que ocurre en el ámbito de la jurisdicción penal la jurisdicción civil es preceptiva la intervención del procurador desde el minuto en el procedimiento civil en el penal no salvo que se constituya como acusación particular ¿de acuerdo? y ese es el mayor error que creo que reconoce nuestra ley de violencia de género en el artículo 20 ¿qué pasa? que si es cierto que cuando hay una perceptiva intervención de procurador el conocimiento y la información son muy importantes se evitan lo que hemos dicho los periplos judiciales las esperas en las sedes judiciales el comparecer a veces a no saber qué preguntan y no saben si han ido a una valoración del informe psicosocial no saben si han ido a una declaración o si es el propio juicio es que las víctimas no saben esto entonces yo creo que es muy importante porque desde ese momento el procurador le informaría usted va a llevar a los niños a un informe psicosocial y ese informe psicosocial si hay una suspensión porque la señora se ha levantado que su hijo está malo no saben qué hacer hay muchas víctimas que van al día siguiente y dicen oiga es que tenía el niño malo pues oiga si está un procurador podrá presentar una petición de suspensión de esa diligencia ante el juzgado si que tengamos que tener la sospecha de por qué esta señora no ha ido al juzgado y a veces con citaciones a través de policía a través de servicios comunes que dilatan 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 y no solamente dilatan el procedimiento sino que es un auténtico periplo que lo va a insistir victimiza o revictimiza a estas mujeres finalmente ya voy a hacer referencia al artículo 20 de la ley de violencia de género este artículo 20 cuando se modificó en el año 2018 como consecuencia del real decreto ley de agosto para la aplicación de las medidas del pacto de estado contra la violencia de género estableció también la designación con carácter urgente de procuradores o procuradoras para la representación de las víctimas si se constituyen como acusación particular y si no lo hacen o hasta ese momento que se les designe el abogado dice o el letrado o letrada designada tiene el deber de notificaciones a efectos y traslado de la documental ¿qué supondría? pues todas estas cuestiones que yo he dicho vamos a hacer exactamente lo que pone el precepto del artículo 20 respecto a los abogados formación especializada por supuesto como en los colegios de la abogacía que los profesionales de los procuradores que tengan una formación específica en violencia de género creo que si se les exige a los letrados y a las letradas en el propio artículo 20 pues creo que también es exigible a los procuradores y procuradores que están en este entorno de violencia y vamos a garantizarlo desde el minuto cero ¿por qué? pues por todo lo que he dicho por aportación documental pongo un ejemplo claro y ya con esto termino mujer que ha denunciado en muchas ocasiones la denuncia se toma declaración ante el juzgado de guardia no es el juzgado de violencia sobre la mujer en ocasiones la información de derechos la mujer quiere salir porque tiene a sus hijos en casa y claro designar un abogado de oficio supone retardar el procedimiento y la respuesta judicial en ocasiones en dependencias policiales se le dice si va a tardar un abogado o solicita usted un abogado va a tener que esperar usted unas cuantas horas la víctima como ustedes comprenderán no va a hacer uso de este derecho ¿qué pasa? que en el momento en que no hace uso del derecho de letrado parece que tampoco tiene derecho a nada oiga el que yo no haga uso de un letrado que me asigna la ley con carácter gratuito inmediato no significa que yo no pueda conocer ni estar al corriente de mi procedimiento y en cualquier momento ejercitar o designar un abogado bueno pues todas estas cuestiones sin duda alguna se solventarían con la intervención de los procuradores tenemos que evitar esos trámites innecesarios esas dilaciones entividas esos peregrinajes a los que se enfrentan muchas víctimas de violencia de género y yo sin duda alguna si tuviera que resumir esto creo que la intervención de un o una procuradora supondría una buena organización judicial y una buena organización judicial favorecería sin duda alguna la protección de las víctimas de violencia de género muchísimas gracias por su atención bien a continuación vamos a dar la palabra a otra gran profesional Sonia Bácaro que es licenciada en psicología en las especialidades de psicología clínica y psicología laboral experta en victimología y violencia contra la mujer también socia de AMGE y al servicio de su causa Sonia me dijiste que era una gran responsabilidad constituirte en voz de las víctimas para este acto también es responsabilidad de todos tomar conciencia de tus palabras y valorarlas detenidamente tenemos someramente repasamos alguna estadística publicada en el año 2021 por el observatorio del Consejo General del Poder Judicial muy pocas mujeres denuncian muy pocas mujeres asesinadas denuncian a pesar de ello se han presentado 159.352 denuncias de mujeres víctimas de violencia machista que equivalen a una media de 446 denuncias diarias y 41.073 condenas siendo las sentencias condenatorias el 76% del total me gustaría formularte un par de preguntas Sonia ¿crees que hay una relación directa entre la rigidez del proceso penal y el escaso número de denuncias de mujeres que acaban asesinadas por sus agresores? ¿se suma al pánico hacia su agresor el pánico a ese proceso penal? Gracias Gracias Eva gracias a todas y todos por el interés en este tema gracias al Consejo General de Procuradoras y Procuradores por organizar esta jornada y a AMGE como asociación a la que pertenezco que para mí es un placer representarla en esto tan difícil que me has asignado Eva que es ser la voz entre comillas de las víctimas ¿por qué era una gran responsabilidad y por qué lo sigue siendo? porque no sé si podré expresar todo lo que muchísimas mujeres me relataron y me relatan día a día en este peregrinaje como bien lo denominó CIRA por los juzgados en busca de justicia tenemos que saber y voy seguramente a repetir más de un concepto que ya han dicho mis compañeras anteriormente decía que tenemos que saber que la víctima es la gran olvidada del proceso penal de la justicia en general podemos decir yo celebro por eso y especialmente la organización de esta jornada porque vamos a hablar de la víctima la gran olvidada en todos estos años ya desde el año 1985 Naciones Unidas hizo un manual de justicia para víctimas del delito y abuso del poder así lo llamó manual que a día de hoy continúa absolutamente vigente con todas sus indicaciones y recomendaciones a todos los estados miembros por supuesto España forma parte de ellos solo decir algunas cifras siguiendo lo que mi compañera Eva dijo antes la víctima no solo es la gran olvidada sino que es la gran silenciada la víctima prácticamente no tiene voz y en un delito tan grave como es la violencia contra las mujeres sabemos que contrariamente a lo que se quiere instalar como discurso sintónico o hegemónico solo el 20% denuncia el 20% de las víctimas de violencia de género es la que denuncia insisto contrariamente a todo lo que se quiere hacer creer que las mujeres denuncian de modo falso ficticio o no existiendo estamos por lo tanto frente a un delito que es invisible no lo conocemos porque solo asoma una parte ínfima de lo que realmente está sucediendo y esto lo tenemos que saber porque evidentemente si nos vamos a ocupar de la víctima tenemos que saber que la víctima se conjuga en femenino el informe que presentó UNODOC en el año 2013 acerca de los homicidios en el mundo dice que el 95% de los homicidas son hombres y que las dos terceras partes de las víctimas de homicidio cometidos por compañeros íntimos o familiares son mujeres por lo tanto estamos frente a una víctima que no podemos desconocerle sus peculiaridades y sus características específicas tampoco podemos negarlo porque de lo contrario partimos de premisas falsas y nunca vamos a llegar a conclusiones verdaderas estuvimos hablando y se ha hablado aquí ya de la vulnerabilidad de la víctima precisamente la primer vulnerabilidad es desconocerla no saber cuáles son estas características que acabo de mencionar entre otras muchas que precisamente la invisibilizan y no nos permiten hacer un diagnóstico cabal el problema o mejor dicho el interés por la víctima surge muy recientemente recién a finales del siglo XX se constituye la asociación internacional de victimología no voy a cansarlos con datos pero solamente decir que recién a fines del siglo XX exactamente en 1997 se comenzó a pensar seriamente en la denominación y en la consideración de cómo la víctima debía ser tratada sólo un ejemplo hasta ese momento se hablaba de víctima propiciatoria cuando una víctima padecía algún delito reiterado o sea poniendo toda la carga de la prueba incluso sobre ella misma sobre la víctima recién dije antes en 1997 en el simposio que hizo la sociedad mundial de victimología cambió esta denominación y dijo una víctima no propicia nada no propicia ningún delito una víctima es víctima reiterada de delitos reiterados y a partir de allí se comenzó a modificar la mirada sobre la víctima no obstante todavía podemos seguir escuchando fallos entre comillas judiciales que hablan de si la víctima provocó el delito por cómo iba vestida etcétera 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 lamentablemente tenemos que seguir trabajando y aprendiendo mucho acerca de lo que es una víctima por eso celebro que una figura como la procuraduría esté interesada precisamente en ser una traductora punto uno de esas víctimas especialmente de estas mujeres víctimas Sira decía el lenguaje jurídico yo doy fe que las mujeres no entienden qué se les dice primero por el momento de estrés cuando van a denunciar cómo se encuentran no están denunciando a una persona desconocida por lo tanto tienen que recuperarse anímicamente para poder entender que ha cometido esa persona un delito encima sobre ella y que la misma boca que le dijo te quiero fue la que la amenazó de muerte y que la misma mano que la acarició fue la que casi la mata recuperarse de todo eso implica una serie o un estado psíquico que de verdad más allá de la dificultad del idioma jurídico y judicial no entiende absolutamente nada ni de lo que pasa y algo mucho peor ni de lo que puede llegar a pasar y en todo esto es cuando hablo yo de traducirle a la víctima primero empatizando con ella y después tratando de ponerle la comprensión de todo lo que está sucediendo y puede llegar a suceder más adelante volviendo un poco al tema de la víctima en general que como vimos y no olvidemos que se conjuga en femenino tenemos que saber que el delito impacta sobre un cuerpo físico pero siempre sobre un cuerpo psíquico y si no entendemos esto lamentablemente no vamos a poder brindar una justicia justa y valga la redundancia se trabajó con respecto a los derechos de las víctimas y se incluso tenía por aquí yo unas cifras de los actores que aumentaban la vulnerabilidad que fueron las reglas de Brasilia que se hicieron allí por el año 2008 y los actores como mencioné que aumentan la vulnerabilidad se combinó que eran en especial y en este orden primero la edad de la víctima luego el sexo de la víctima y luego seguían las secuelas del delito y alguna circunstancia anexa como podía ser alguna discapacidad etcétera por lo tanto estamos indudablemente frente a una víctima muy vulnerable que tiene que ver con la víctima de violencia de género a esto yo le he añadido algo precisamente haciendo mención a lo que dijo la presidenta de la comisión de igualdad y mi compañera anteriormente que que es lo de violencia vicaria la violencia vicaria nos está mostrando además que ser madre con un hombre violento es otro factor de vulnerabilidad que no podemos soslayar por lo tanto a la hora de empatizar con esa víctima y tratar de traducirle y traducir lo que está sucediendo tenemos que tener en cuenta también este factor Cira dijo algo que me parece muy importante que es la formación específica de las y los procuradores con respecto a la temática de violencia de género no me cabe duda que hoy en día la mayoría de los colectivos profesionales está sensibilizado con este tema pero no tenemos que dar por cierto que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando el negacionismo frente a la violencia contra las mujeres lamentablemente sigue vigente está vivo y convive entre nosotras y nosotros por lo tanto no lo podemos soslayar eso es algo que tenemos que entender que debemos afianzar también por lo tanto la formación específica es algo que me parece absolutamente pertinente luego que una mujer denuncie no quiere decir que esté preparada para recibir todo lo que le digamos que tiene que poder hacer o que puede seguir sosteniendo en esa causa puede ser un momento que le han dicho tienes que denunciar pero inmediatamente si no la apuntalamos si no la apoyamos si no puede entender que la estamos comprendiendo si no empatizamos con ella lamentablemente no va a poder sostener esa denuncia y muchísimo menos el peregrinaje como se señalaba antes por la justicia y la causa judicial además no podemos olvidar que ahí afuera continúa habiendo un maltratador que seguramente va a seguir pidiendo perdón diciendo que se equivocó y todas las argucias que sabemos que pone al servicio de que la mujer retire la denuncia o que no la inste etcétera etcétera para terminar yo me estoy aquí porque me dijeron que sea muy puntual con el tiempo así que para terminar quiero remarcar algo de lo que he puntualizado de las ponencias que me precedieron la presidenta de la comisión de igualdad habló de algo muy importante que me parece que es la violencia estructural que no debemos olvidar que está en todos los ámbitos si desconocemos esto vamos a creer que poniendo en el platillo el 50% de cada lado vamos a lograr justicia justa y lamentablemente eso no es así la violencia estructural hace que partamos de una balanza que está desnivelada por lo tanto para equilibrarla tenemos primero que comprender a la víctima y tratar de poner en igualdad a los platillos a partir de ahí podemos hablar de la mitad para cada parte de lo contrario no vamos a hacer justicia en igualdad el presidente de la procuraduría habló de un mundo mejor y yo apuesto de verdad porque considerando a la víctima sea la posibilidad de construir un mundo mejor por lo pronto un mundo con justicia y equidad mis compañeras que me precedieron hablaron de estar al lado de la víctima hacer un acceso igualitario a la justicia con una igualdad efectiva y tratar de evitar por todos los medios la violencia institucional yo creo que la justicia tiene que ser un espacio que la víctima pueda estar en ella de forma cómoda mi compañera me decía si tenía que ver cómo se estaba manejando o cómo se daban las circunstancias en la justicia para que las mujeres no denuncien o no accedan a ella y yo le voy a decir que lamentablemente por todas las voces de víctimas que he escuchado y que escucho la respuesta es sí la víctima todavía en la justicia no se siente comprendida no es para ella un espacio ni cómodo ni donde se siente lo siente amigable mejor dicho por lo tanto creo que de todas y todos nosotros depende que finalmente podamos hacer realmente un espacio mejor nada más muchas gracias muchísimas gracias por el enorme valor de esas palabras de ese testimonio altavoz de las víctimas Sonia y ahora proseguimos con el catedrático en derecho procesal y a su vez abogado penalista en ejercicio Nicolás González Cuellar que nos va a acercar la visión del legislador ¿crees oportuna Nicolás una reforma legal en este sentido? pues Eva me parece que es una sería una reforma sumamente positiva y creo además que es una magnífica es una magnífica iniciativa la de el Consejo de los Procuradores de España auspiciarla porque como se ha dicho ya por parte de mis compañeras de mesa por cita Cira y Sonia las cuales felicito por sus magníficas exposiciones hay que darle un rostro humano a la justicia y verdaderamente las víctimas de violencia de género así como otras víctimas no es conveniente que acudan solas a los edificios judiciales como luego tendré ocasión que decir antes me gustaría partir de algunas reflexiones previas en primer lugar es necesario darse cuenta de que la víctima encarna un fracaso del Estado en la protección de su seguridad de su persona de sus bienes ese fracaso del Estado es en cierta medida inevitable porque vivimos en un mundo de riesgo no todo peligro se puede eliminar se podrá adoptar medidas para reducirlo y en España además la criminalidad no es una criminalidad alta es imposible que el Estado por muchos medios que aporte por muchas normas que apruebe acabe con cualesquiera delitos siempre el delito va a existir pero esta constatación de que la víctima de que la víctima encarna un fracaso del Estado supone a su vez la necesidad de responsabilizar al Estado para que cuando se produce el hecho delictivo tenga en cuenta en primer lugar sus intereses sus derechos antes incluso que el interés en la aplicación del juiz puniendi estatal ¿cuál es la dificultad? ¿por qué surge el problema de atender debidamente a las víctimas en el ámbito del proceso penal? pues seguramente la dificultad se encuentra en que los tribunales de justicia surgen precisamente para evitar la actuación de la víctima frente al delito es decir la historia del proceso penal es la historia de la sustitución de la víctima por el leviatán por el Estado en los orígenes de la historia y no hace tanto tiempo en la edad antigua y también en la alta edad media la justicia era aplicada en el seno de las familias por el patriarca era el pater familias el que decidía sobre la vida de su mujer de sus hijos de los siervos que convivían con ellos no había un problema de aplicación de la ley más allá de las familias si el delito no afectaba a otros miembros de la comunidad en las tribus que son confederaciones de familias unidas por tener ancestros comunes los problemas se suscitaban cuando un miembro de una familia cometía un delito contra el miembro de otra familia en ese caso era necesario para el mantenimiento de la unidad política de la tribu que alguien solucionara la disputa lo podía hacer la asamblea lo podía hacer el magistrado en tiempos de paz no había una unidad una autoridad política clara el caso es que se llegaba a fórmulas a fórmulas que ahora consideraríamos arbitrales o de mediación tampoco se imponía por la fuerza la decisión adoptada como mucho la persona que no cumplía la solución la sentencia diríamos ahora dictada en relación con el asunto pues sufría el ostracismo o era expulsada ¿cómo evoluciona la situación? pues la situación evoluciona en la bajada media con la recepción del derecho romano canónico y la creación de las instituciones por un lado de la iglesia y por otro de los estados en que los poderes públicos van asumiendo esa función de aplicación de la justicia que además supone un refuerzo para los poderes de los reyes pero claro lo que antes se permitía a la víctima hacer que era tomarse la justicia por su mano o aplicar la ley del talión si no había una decisión de la asamblea o del magistrado en el ámbito de las tribus ya los estados no permite que se haga porque eso menoscaba el poder o de la iglesia si se trataba del derecho eclesiástico o de los reyes si se trataba de los estados nación o del imperio en el caso del sacro imperio romano germánico por tanto la idea de la justicia tal y como ahora la reconocemos como un poder estatal una potestad estatal la potestad jurisdiccional que se aplica por el poder judicial precisamente surge para sustituir a la víctima para que la víctima no adopte una resolución del conflicto que impida el monopolio de la fuerza por parte del estado y se dice es que la víctima es la gran olvidada en la justicia penal bueno yo matizaría esa frase al menos en España la víctima es la gran olvidada en la justicia de muchos países sobre todo de los países de derecho anglosajón también del derecho internacional porque antes se hablaba de la corte penal internacional si podría juzgar a Putin o no bueno si alguna vez lo hiciera las víctimas de los bombardeos serían oídas pero no podrían participar en el proceso sin embargo en España desde siempre tenemos la peculiaridad de la admisión de la acción popular la acción popular consiste como todos sabemos que cualquier ciudadano puede ejercitar la acción penal más o menos en una posición equivalente a la del ministerio fiscal y cuando se trata de la víctima la que asume esa posición hablamos de acusación particular pero en definitiva la acción penal es la misma esa acción particular nuestra ley de enjuiciamiento criminal de 1882 y ya con anterioridad otros textos normativos incluso la potenciaban y la potencian como a través del ofrecimiento de acciones a través de la exención del requisito de prestar fianza para interponer querella con la posibilidad de obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita luego nuestra legislación y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que luego diré respecto al proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ha sido en la letra de la ley respetuosa con el derecho de la víctima a participar en el proceso penal y digo participar no solo ser oído desde el minuto uno salvo que se declare secreta la causa la víctima si se persona en el procedimiento puede tener noticia de todo lo que se actúa y puede intervenir en las diversas diligencias y esto es algo que salvo en algún país iberoamericano no existe en otros ordenamientos y en los países iberoamericanos por influencia naturalmente de nuestra legislación así que cuando se dice que la víctima es la gran olvidada yo matizaría es la gran olvidada en casi todo el mundo no así en España donde no ha quedado olvidada pero sí postergada porque esos derechos que con una formulación más arcaica pero y que actualmente se han modernizado se le reconoce en la ley de enjuiciamiento criminal lamentablemente no siempre se cumplen de forma rigurosa en la aplicación práctica cualquiera con experiencia de los juzgados sabe que las víctimas por regla general no reciben muy buen trato cuando este derecho de la víctima a participar en el procedimiento está en el núcleo en el corazón de la legitimación de la justicia penal porque para qué sirve la justicia penal podemos hablar de prevención general prevención especial retribución en su fundamentación de la metafísica de las costumbres Kant decía no puede ser en un imperativo categórico muy conocido una persona no puede ser utilizada para un fin distinta de sí misma por tanto no se puede aplicar una pena con fines preventivos ni generales ni especiales ni positivos ni negativos ni nada y para qué sirve entonces la justicia penal uno se pregunta desde la óptica de este imperativo categórico kantiano pues sirve para que no sea linchada es decir porque se ha sustituido a la víctima en esa posibilidad de aplicar la ley de talión de vengarse individualmente o a través de la reacción de la comunidad por una aplicación de una sanción institucional por esa razón porque en la justicia penal al primero que protege es al delincuente porque si no existiera el delincuente sería linchado esto es lo que legitima la justicia penal pero claro si hemos sustituido a la víctima por leviatán al menos y construimos un proceso penal destinado a proteger al delincuente en primer lugar debemos también tener en cuenta muy seriamente los intereses los intereses de la víctima en España queda mucho por avanzar cualquiera que va por los juzgados se da cuenta como antes decía yo no creo que los jueces españoles sean machistas he leído hoy esta mañana que ante un cartel que tampoco he visto en Palma de Mallorca en una exposición pues cuatro asociaciones judiciales han puesto el grito en el cielo porque parece que la representación pues hacía pensar a los que asistieran a la a la exposición pues que la totalidad de los jueces son hombres y que la totalidad de los jueces son no machistas que nunca creen a las mujeres esto yo creo que es injusto mantenerlo pero tampoco podemos cerrar los ojos a que en pequeña medida esa realidad sí que existe yo recientemente en un asunto de agresión sexual en que yo asistía a una víctima pues me quedé petrificado ante la cantidad de veces que un juez al que le cayó el asunto por una inhibición de otro juzgado que había tomado una primera declaración pues quería volver a oír a la víctima bueno y otras cuestiones en las que ahora no voy a entrar la víctima tiene que ser protegida en todo momento porque si bien es verdad que el juicio es una liturgia del estado de derecho y es consustancial a los procesos las formas hombre no puede convertirse a la víctima en el cordero pascual es decir no se puede sacrificar a la víctima en aras a fortalecer una liturgia que está pensada para reforzar la fe en la democracia por eso sería muy importante por ejemplo que se prohibiera legalmente la aplicación de cualquier tipo de intervención corporal coactiva a las víctimas esto se preveía así en la propuesta del código procesal penal de 2013 y sin embargo no ha sido incluido en el anteproyecto de 2020 que actualmente está siendo objeto de reelaboración aún en el ámbito del ministerio de justicia y uno se pregunta ¿cómo puede ser eso? una persona que precisamente ha sufrido lo que es un fracaso del estado en su protección es tratada como un objeto de investigación y no solo se le requiere que aporte informaciones es que incluso se plantea la posibilidad a la ley de que se le pueda practicar un registro corporal o una inspección corporal registro si es superflua intervención si es más intensa en contra de su voluntad bueno a mí esto me parece algo asombroso y sin embargo ya digo que no se recoge en el anteproyecto tiene que ser protegida dentro de los juzgados y fuera de los juzgados vamos a ver qué sucede con un caso terrible pero desde un punto de vista jurídico curioso que es el famoso caso de la manada y del tour de la manada no sé si recordarán ustedes que en el año 2018 un individuo montó una página web que estuvo activa unos días en la que bueno pues se recreaba de alguna manera lo que había sido la agresión sexual del año 2016 y se ofertaba un tour para ver las zonas donde se habían ido produciendo los hechos esto fue considerado por un juzgado de lo penal de Pamplona delictivo un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del código penal y este individuo fue condenado a un año y medio de privación de libertad después la audiencia confirmó de Navarra confirmó esa sentencia y el supremo un admitió el recurso de casación sin embargo considerando que el asunto tiene especial trascendencia constitucional la sala segunda del tribunal constitucional ha admitido a trámite el amparo por considerar que puede colisionar esa condena con la libertad de expresión bueno veremos que es lo que el tribunal constitucional esta sala acaba acaba diciendo yo opino con todos mis respetos por supuesto al tribunal constitucional que hombre que especial trascendencia constitucional hubiera tenido que no se hubiera tutelado penalmente a la víctima pero la condena de quien monta una página web infamante después de la comisión de un delito de agresión sexual no sé por qué puede tener trascendencia constitucional desde el momento en que la libertad de expresión también tiene sus límites y desde luego la protección de los derechos de la víctima deben ser considerados unos de los más relevantes y además las sentencias tanto del juzgado como de la audiencia efectuaban una ponderación de los intereses en juego en el caso en concreto conforme al principio de proporcionalidad para dar protección a la víctima dentro de los juzgados especialmente es para lo que la idea de la asistencia preceptiva por procurador aunque no se trate de una víctima que quiera personarse la causa es muy necesario que se lleve a la práctica así como otras muchas medidas que se podrían contemplar aunque ya por razones de tiempo me voy a centrar en una cierta regresión que observo que existe en la política legislativa actual en relación con los derechos no solo de las víctimas también de los ciudadanos que quieran constituirse en parte como actores populares y de los propios investigados yo soy absolutamente partidario de que el ministerio fiscal dirija la investigación siguiendo el modelo hegemónico no solamente en el mundo anglosajón también en el europeo continental soy también partidario de la introducción la potenciación mejor dicho del principio de oportunidad eso sí siempre y cuando a las víctimas se les permita impugnar las decisiones de sobreseguimiento por razones de oportunidad ante los jueces de garantías pero lo que no me parece bien es que sobre texto de tratar de conseguir una mayor imparcialidad judicial y una mayor eficiencia en la justicia penal se impida la participación de la ciudadanía en el proceso penal tanto cuando se trate de partes actoras como cuando se trate de partes pasivas no me parece bien que procuradores y abogados no podamos seguir una investigación de la fiscalía según el anteproyecto de la misma manera que actualmente podemos seguir la tramitación de un sumario de unas diligencias previas unas diligencias urgentes esto es una regresión a una etapa anterior a 1882 sino incluso 1872 si vamos a rebajar una garantía esencial para el Estado de Derecho como es el derecho de defensa por atribuir la investigación al Ministerio Fiscal pues yo soy de los que pienso que es mejor que nos quedemos como actualmente estamos porque desde luego si la reforma llega a ver la luz de la manera como se está contemplando actualmente en la redacción del anteproyecto de ley en el que el Consejo General de los Procuradores de España participa en el grupo de trabajo pues yo creo que nos vamos a encontrar con una vuelta a formas que debemos calificar con realidad como inquisitoriales porque la investigación por parte del Ministerio Fiscal debe ser también una investigación contradictoria ya actualmente el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece la necesidad de que se respete el principio de contradicción en las investigaciones prejudiciales de la fiscalía ¿por qué vamos a renunciar a ese principio de contradicción cuando se le atribuya en exclusiva al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación? Yo creo que se debe insistir mucho en el procedimiento prelegislativo y si llega a las Cortes el pertinente proyecto de ley en el Congreso y en esta Cámara pues se debe insistir por la necesidad de que se respete al máximo los derechos de las víctimas de actores populares y por supuesto de los investigados muchas gracias Muchas gracias profesor por aportarnos ese doble punto de vista de abogado en ejercicio y además que conoces la realidad de los juzgados el papel de la víctima y ese más científico técnico que nos has de tu faceta de catedrático en derecho procesal con tu amplia experiencia en redacción y modificación de leyes en este país Bien y por último vamos a escuchar a Isabel Jiménez García jueza de los juzgados de Barcelona coordinadora de AMGE con experiencia en el estudio propuesta y reformas legislativas como la ley de protección integral a la infancia y en la ley de libertad sexual con la misión en esta mesa de cerrar el círculo de opiniones de la presente jornada ¿opinas que una representación más amplia integral ejercida de principio a fin por un procurador o una procuradora reforzaría la tutela judicial efectiva de las víctimas y a su vez contribuiría a una mayor fluidez del procedimiento? Muchas gracias en primer lugar como no podía ser de otra manera no puedo más que agradecer la invitación del Consejo General de Procuradores de España especialmente de su presidente y de la Comisión de Igualdad que ha sido pues una invitación muy agradecida desde AMGE y lo quiero reiterar aunque mis compañeras ya lo hayan comentado así como la bienvenida por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado a esta maravillosa casa para mí es un verdadero placer estar aquí junto a ustedes pero también junto a las víctimas porque aquí venimos a hablar de las víctimas Eva me ha formulado una pregunta que responderé pero antes quiero centrar la cuestión sobre qué es el proceso judicial porque cuando hablamos de proceso parece que todos lo sabemos yo durante muchos años impartí clases en la universidad además en la Facultad de Economía un título propio que no era de derecho y para mí una de las grandes handicaps era explicarle a los alumnos qué era el proceso judicial porque no es un edificio no es un juzgado no es el Consejo del Poder Judicial no son los ministerios ¿qué es el proceso? pues el proceso es el camino y yo siempre hablo del proceso como el camino el camino por el que hay que transitar para esos derechos que las leyes nos conceden que los tenemos las leyes naturales pero vamos a pasar de las leyes naturales a los códigos y a las leyes ¿verdad? esas leyes que están ahí pues no podemos dar un golpe en una puerta y entrar en una casa aunque nos dejen de pagar un alquiler ¿verdad? tenemos que ir a un camino un camino que está diseñado en la normativa procesal pero ¿cuál es el problema de este camino? el camino está encaminado a que está dirigido a las personas que nos dedicamos al mundo judicial no está pensado que el ciudadano coja la ley de enjuiciamiento civil o criminal y sepa con lo que se va a encontrar así que pues sí es así es un camino pensado para juristas y no para la ciudadanía pero menos todavía para las víctimas porque para ellas yo creo que de lo que se trata es de un laberinto judicial más que de un camino así que me voy a permitir ir de la mano con ustedes para intentar avanzar en la respuesta a la pregunta que me ha formulado Eva y me importa mucho resaltar el olvido y subrayo olvido por el legislador o legisladora lo lamento por los senadores y las senadoras que estén en esta sala pero se olvidan de la procura se olvidan los legisladores generalmente de forma habitual y persistente en diferentes leyes siempre nos acordamos del abogado nos acordamos de los jueces y juezas nos acordamos pero la procura queda absolutamente fuera de un montón de contenidos que son precisos y absolutamente imprescindibles para dotar a las víctimas y dotar a los juzgados de una eficaz intervención en cada uno de los procedimientos ya nos han hablado nuestras compañeras sobre el estatuto de la víctima del delito y como debe fomentar que la cooperación de los colectivos en el trato de atención y protección a las víctimas estas víctimas víctimas entre ellas mujeres niñas niños violadas abusadas sexualmente maltratadas todas estas víctimas deambulan solas durante mucho tiempo en el laberinto judicial durante demasiado tiempo y es verdad ya nos han dicho que hay un momento que la figura de la procura aparece sí es verdad y que sé que es verdad que el abogado o la abogada están allí para su asistencia litrada pero ¿quién no tiene un amigo o una amiga que le ha dicho oye que he recibido algo muy raro en mi casa ¿verdad? algo que pone sac y me citan a algo y no sé a qué ¿no? que se lo han dejado en el buzón de casa porque no la han encontrado y es una persona con carrera con un puesto de trabajo que en principio no tiene ningún problema con la justicia y te llama por teléfono te envía un whatsapp con la foto y te dice oye ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿me tengo que asustar? ¿me tengo que preocupar? y hablamos de alguien que no es una víctima así que está claro que el sistema judicial no está pensado para las víctimas y que las carencias de nuestro sistema judicial penal significa que perdemos muchísimas muchísimas oportunidades para ayudar a las víctimas y fallamos a las víctimas cuando no hay quien guíe a las víctimas por el camino judicial que no debe ser un laberinto judicial ha hecho referencia Eva y no voy a insistir en ello en que precisamente pues en el procedimiento civil está diseñado para que la procura esté desde el minuto uno y solo en las cuestiones de menor complejidad es cuando la procura no interviene y precisamente en el procedimiento penal donde tenemos víctimas la procura desaparece hasta que no se abre juicio oral o hasta que hay una personación específica pero es que por favor ¿dónde estamos? es decir está claro que las leyes deben amparar a las víctimas que son las que están reclamando una justicia porque han padecido un delito han sido violadas han sido agredidas y debemos de alguna manera protegerlas y ayudarlas a seguir en un camino en la ley de enjuiciamiento civil 1 barra 2000 solo quiero mencionar que ahí sí que el protagonismo de la procura está está desde el minuto uno lo dice nos habla de sus cualidades técnicas nos habla de cómo confía en los colegios de procuradores para las notificaciones es decir el legislador cuando estamos en la legislación civil es consciente de la importancia de la procura y de todo lo que la procura puede hacer y en normativas en la ley de enjuiciamiento civil que han habido reformas legislativas vemos cómo se va apostando por la procura y la procura cada vez tiene un mayor protagonismo en la intervención en los procedimientos judiciales también en la ley de justicia gratuita se reconoce el derecho a la justicia gratuita y se reconoce el derecho a la justicia gratuita es que es muy curioso porque esto lo voy un poco a leer cuatro cosas es que se reconoce la justicia jurídica gratuita que se les prestará de inmediato inmediato a las víctimas de violencia de género de terrorismo de trata de seres humanos así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesidadas de especial protección en algunos supuestos de acuerdo pues no está además también habilita al juez la ley de justicia gratuita a que se dicte una resolución motivada para la asistencia cuando no es obligatoria de abogado o procurador o procuradora cuando a la vista de la complejidad o para garantizar la igualdad de partas en el proceso lo curioso es que los actos motivados en principio los tienen que pedir las partes o lo puedes resolver tú lo puedes dictar tú pero una vez tienes conocimiento de ello con lo cual si los demás no lo saben cómo lo pueden pedir ¿verdad? es decir volvemos a estar en una falta de información en una falta de asunción de cuáles son los derechos también de los ciudadanos y las ciudadanas aquí tenemos a la directora general de servicio público de la justicia y está claro que el ministerio de justicia conoce de las carencias ¿verdad? de las carencias y en esta legislatura se han impulsado por el ministerio tres proyectos para modificar la normativa procesal modernizándola el anteproyecto de ley de eficiencia procesal organizativa y la deficiencia digital en ellos yo destaco que en el anteproyecto de ley de eficiencia se nombra 33 veces a la figura de la procura y en el de medidas de eficiencia veinte veces es decir ahí está estar está ahora sí volviendo a la víctima que se trata de una ciudadana o ciudadana vulnerable que sufre la soledad del laberinto judicial y como nos ha explicado muy gráficamente Sonia se siente sola y se siente abandonada en un en una violencia institucional o estructural voy a responder ahora sí a la pregunta que me ha formulado Eva la asociación de mujeres juezas ha apostado por la inclusión de la figura de la procura en sugerencias a la ley orgánica de ahora ya ley 8 barra 2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en la que proponíamos que el procurador fuera designado de forma inmediata precisamente para representar asistir etcétera 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 el objeto de la propuesta era mejorar la protección y el auxilio de las niñas y niños y adolescentes permítanme que lo diga todo para que no los englobemos en menores de edad porque si no estamos en un mundo adulto céntrico en el que nunca los nombramos niñas niños y adolescentes evitando diversas y reiteradas visitas a los juzgados gracias al auxilio profesional que no sólo actuaría como canal de comunicación con el órgano judicial y que además podría guiar a estas niñas niños y adolescentes a través de la complejidad del proceso para un no jurista lamentablemente esta es una de las sugerencias que no se no fueron incluidas en la ley seguiremos insistiendo pero bueno otra sí esta no esta no llegó también hemos propuesto enmiendas en este caso en el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual que respecto a la procura de forma específica que es lo que estoy relatando hemos introducido en la enmienda al artículo 27 puesto que sólo estaba prevista la formación adecuada en el ámbito de la abogacía para para las violencias sexuales es decir que la procura de nuevo vuelve a estar ignorada en este caso además hemos hecho una doble mención una que obviamente que la procura debe estar desde el minuto cero debe tener esa formación y que la formación no debe estar de una forma tan genérica en la norma sino que debe estar debe constar que debe estar en materia de igualdad de género en materia de perspectiva de género en materia de protección integral contra todas las violencias sexuales además de lo que antes comentaba que sea periódica obligatoria y gratuita tanto para la abogacía como para la procura y es que sólo una representación más amplia integral ejercida desde el principio afín por un procurador o una procuradora reforzaría la tutela judicial efectiva de las víctimas y a su vez contribuiría a una mayor fluidez en el proceso pero es más ya llegados aquí tras escuchar y el ponente que me han precedido así como a Eva como dinamizadora por parte del consejo creo que hay que dar un paso más y aprovecho aquí la presencia de senadoras y senadores y del ministerio porque yo creo que podemos afirmar en este acto y después de habernos escuchado y de todos tantos asentimientos con la cabeza que veo constantemente conforme vamos hablando cada una de nosotras y nosotros que la demanda social y judicial está encima de la mesa hay propuestas procesales que evitarían la soledad del laberinto judicial no son nada complejas debemos evitar la revictimización de la víctima lo está pidiendo la sociedad hace tiempo tenemos que ayudar a convertir el camino judicial en un camino más eficaz más amable y empático debemos aprovechar sí el avance del mundo tecnológico para ser más eficaces pero sin dejar de ser personas y voy acabando en la asociación de mujeres juezas no queremos a las víctimas solas en el laberinto judicial las queremos acompañados por la procura además de por la abogacía por supuesto y en un camino amable empático eficaz y eficiente últimamente podemos oír voces preocupadas por la inteligencia artificial en los tribunales a la asociación de mujeres juezas lo que nos preocupa es que en el camino de la eficiencia eficacia e inteligencia artificial no nos olvidemos de las personas de las víctimas y de la igualdad efectiva muchas gracias muchísimas gracias Isabel por tu aportación y por revelarnos junto con todos vosotros mis ponentes vuestra brillante aportación y vuestra confianza en la procura para el reto que nos planteamos ahora creo que no da tiempo abrir un turno de preguntas porque ya es muy avanzada la hora no sé creo que a la una más o menos sí podemos una o dos preguntas si alguien quiere proponerla alguien quiere proponer alguna pregunta del público quizá algún comentario de algún ponente o pone no bien sí una pregunta Pilar por favor compañera procuradora decana de Alicante hola gracias Gracias. 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 ¿Cierto? Exacto. Tenemos conocimiento de ello. Hay alguna otra comunidad autónoma, como la andaluza, que también está asistiendo a la víctima del delito desde el minuto cero por procurador y son prácticas que nos consta que están funcionando muy bien. Y nuestra ilusión, nuestro trabajo, nuestro empeño, ahí tenemos a los miembros de la Comisión de Igualdad, es que se extienda a todas las comunidades autónomas y a todo el territorio del país. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, por favor. Perdón, no se oye. Perdón, no se oye. No es una diferencia del sexo, es decir, de las actividades artísticas que no son las personas, sino a tener la idea del género, es decir, en relación a la posición de desigualdad que realmente la mujer ha vivido en la sociedad, pero en una instancia se traduce en las dos mujeres excesionadas en los 2002, las mujeres de los 2000. Si es una sociedad de género, ya sabía que la mujer transsexual, es decir, en la sociedad de género, en caso de que así sea, si se exigiría que esté inscrito también el sexo, el sexo civil, o si podría que sea propuesta, simplemente una declaración de ellas. Sí, creo que sí. Le va a contestar Cira. Bueno, a ver, la Ley Orgánica 1.2004, como todos y todas sabéis, ha sido la ley que ha tenido más recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Creo que son 147 por diferentes jueces y juezas en este país. Yo creo que el Tribunal Constitucional, ya ha dicho por activo y por pasiva, no lo voy a decir yo mejor, creo que está en la sentencia, habla por sí misma, de que efectivamente esa diferencia penalógica en los tipos penales está justificada por esa violencia estructural a la que se refiere nuestra Ley Orgánica, que está, como bien se ha dicho, arraigada a esos roles y estereotipos que tradicionalmente se atribuyen a hombres y mujeres y lo que se construye con el concepto de género como tal. La pregunta, si los transexuales están protegidos, pues efectivamente el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto y ha dicho que evidentemente si la víctima es, en este caso, una persona transexual y el agresor es un hombre, que son los presupuestos que establece, aunque no haya una inscripción registral, se considera violencia de género, siempre que efectivamente en ese caso se presente a la sociedad como una mujer, actúe y sea una mujer. No se exige que registralmente coste como mujer. Está resuelto, con lo cual ese es un tema que está. Eso sí, se sigue manteniendo la necesidad de que el agresor sea un hombre y que la víctima sea una mujer, que eso no sea modificado por la Ley Orgánica. Claro, yo se lo preguntaba porque actualmente está en debate en el pleno del Consejo General del Poder Judicial, por eso quería conocer su opinión y efectivamente por eso, porque ellos se basan en la idea de género, de la situación de desigualdad que ha sufrido la mujer tradicionalmente y que se traduce, y me gustaría recalcarlo, a las ocho mujeres asesinadas solamente este año. Así que gracias por la respuesta. Carlos. Sí, gracias. Enhorabuena por la jornada, en primer lugar. Bueno, que conteste quien quiera, pero vamos, quería dirigirle de forma particular la pregunta al profesor González Cuellar. Hace unos días una magistrada de familia ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva reacción del artículo 94 del Código Civil, al entender que, bueno, pues se vulneraba o se laminaba la cuestión de la presunción de inocencia al provocar un cierto automatismo en la sanción hacia el presunto victimario en casos de violencia de género. No sé si está de acuerdo con esta cuestión o cree que tiene en este caso sí trascendencia constitucional y si tendrán algún recorrido en, bueno, lo que puedan ser las nuevas políticas de violencia de género. Como diría alguien, me encanta que me haga esa pregunta, porque le voy a contestar muy bien y por qué viene ese artículo 94 del Código Civil que se modifica en el mes de junio del 2021. Mire, en primer lugar tenemos el Convenio de Estambul del año 2014, ratificado por España en el 2014. Hay un artículo específico, que es el artículo 31, que habla de la necesidad de que cuando se pacten los regímenes de visita respecto de niños y niñas se tengan en cuenta los incidentes de violencia de género. Pero no solamente ese artículo, había otros dos artículos que han sido los grandes olvidados de la Ley Orgánica 1.2004, que es el 65 y el 66, que ya preveían la posibilidad facultativa de que el juez suspendiera el ejercicio de la patria potestad y los regímenes de visitas a los presuntos maltratadores. ¿Cuál era el problema? Se creyó tanto el juez o la jueza, la palabra o el verbo en este caso, que los datos estadísticos del observatorio –no me lo estoy inventando yo, lo dicen los datos observatorios del Consejo– eran menos del 1% de resoluciones judiciales de 2018, 2019 y 2020 que acordaban suspensiones de regímenes de visitas a los presuntos maltratadores. Estas medidas no se estaban acordando, pero no solamente no se estaban acordando, es que se estaban dictando órdenes de protección donde absolutamente se desdoblaba la causa penal con la causa civil y se fijaban regímenes de visitas ordinarios como si el incidente de violencia de género no existiera. Como venimos de donde venimos, tenemos que llegar a donde estamos. El Pacto de Estado ya establece como una de las medidas la suspensión de los regímenes de visitas a los presuntos maltratadores por violencia de género. ¿Por qué? Porque desde 2015 los niños y niñas son considerados como víctimas de violencia de género. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño, tienen derecho a venir en torno libre de violencia y son víctimas también. Entonces, no podemos obviarlos, no solamente obviarlos, sino invisibilizarlos. Llegado a ese punto, y dado que el Pacto de Estado establecía como una norma de la suspensión de los regímenes de visitas a los maltratadores, llegamos al artículo 94, que es cierto que establece un sistema en principio inverso al que había. Ya no es podrá, sino que el juez suspenderá los regímenes de visitas cuando uno de los progenitores, progenitores no habla solo de hombres, esté incurso en un procedimiento de violencia por atentar contra la vida, la integridad física o la... Pero deja una coletilla, que la han obviado, que el juez o la jueza, valorando el superior interés del menor, podrá no acordar esa suspensión. Lo que se ha hecho por el legislador es, como no se están haciendo bien las cosas a nivel judicial, usted de momento, si uno de los progenitores está en curso, tendrá que suspender. Pero eso sí, tendrá usted que valorar y motivar que no suspende ese régimen de visitas. No sé por qué nos estamos llevando las manos a la cabeza cuando esa posibilidad ya estaba contemplada por parte del legislador. Y vuelvo a insistir, el artículo 94 deja la vía de que valorando el superior interés del menor no se suspenda ningún régimen de visitas. Yo, sinceramente, no sé en qué se fundamenta la cuestión de inconstitucionalidad, pero creo que esto no tiene ningún, y lo digo con todos los respetos, ningún abismo ni ninguna posibilidad de que esto prospere. Vuelvo a insistir, está en el pacto de Estado y vuelvo a insistir, no es una norma automática. Siempre le queda al juez la potestad de valorar el superior interés del menor y no suspender un régimen de visitas que está previsto no solamente en caso de violencia de género, sino también violencia doméstica. Habla de los progenitores. Con lo cual, yo creo que lo tenemos bastante, o creo que he dado respuesta a la pregunta. Lo siento. En primer lugar, yo no he presentado la cuestión de inconstitucionalidad. Yo como periodista le hago una pregunta. Es que yo soy así de vehemente, no nada personal. Lo digo por la vehemencia de la respuesta, no la he presentado yo. Pero sí la he leído en su integridad y sí cita precisamente que esa capacidad potestativa del juez de no aplicar la suspensión está en la práctica invalida y por eso entra en la cuestión de inconstitucionalidad. Era una valoración de carácter técnico. Además de lo que se ha dicho, no veo que tenga incidencia en el derecho a la presunción de inocencia, esta problemática. Es decir, el derecho a la presunción de inocencia es lo que es. Es una regla de tratamiento, una regla de juicio para el proceso penal. Y estamos hablando de medidas civiles que podrían regirse por otros estándares probatorios distintos. Y por lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cira. ¿Alguna pregunta más? ¿Por parte de alguien? Bueno, veo que no. Y ya con lo avanzado de Laura, pues hemos llegado al final de esta mesa de debate. Esperamos que les haya resultado interesante. A mí me ha resultado apasionante. O sea, que muchísimas gracias, reitero. Por mi parte, solo acaba de indicarles que desde la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores vamos a continuar trabajando en el impulso de las reformas necesarias para que el procurador sea ese profesional que acompañe, que guíe, en definitiva, que facilite el tránsito de la víctima por el proceso penal desde el comienzo hasta el final. Aprovecho, por último, volver a reiterar las gracias a todos los asistentes, a todas las personas que puedan estar conectadas. Gracias a todo mi equipo de la Comisión de Igualdad por estar aquí hoy en este acto. Gracias a mi presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estevez, porque ha creído en nosotros. Gracias a toda la ejecutiva del Consejo por su apoyo. Gracias a Ana Martínez, directora del Consejo y la responsable number one de que estemos aquí hoy celebrando esta jornada. Gracias al gabinete, a Azucena, a todas las chicas, a los chicos encargados de tecnología del Consejo. Gracias, como no, a Carlos, la Madrid, responsable de prensa del Consejo y por su incuestionable apoyo y fe que tiene en nosotros. Gracias a autoridades, gracias a todos presentes, compañeros, procuradores, familia, amigos y hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Senadores, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, presidente del Consejo General de Procuradores de España, ponentes, bienvenidos todos. Me toca a mí clausurar esta jornada tan interesante. Quiero agradecer al Consejo General de Procuradores y, en particular, a su presidente que me hayan invitado a participar en esta clausura, porque la verdad es que ha sido muy interesante la jornada. También quiero transmitirles las felicitaciones por parte de la ministra de Justicia, doña Pilar Llob, que, aunque era su deseo venir, no ha podido por motivos de agenda. Quiero agradecer también a la Asociación de Mujeres Juezas de España su colaboración en esta jornada y su compromiso con la justicia, con la igualdad y, en especial, con las víctimas de violencia de género. Como ha sido puesto de manifiesto en las distintas ponencias, cualquier víctima en situación de especial vulnerabilidad, como sucede con las víctimas de violencia de género, precisa de una representación integral y profesional a través de un procurador o de una procuradora, que asumirá el acompañamiento de esta víctima de manera personalizada a lo largo del procedimiento judicial. Fruto de esa necesaria relación de confianza de la ciudadanía en la procura, se impone la observancia de una conducta deontológicamente correcta, materializada en el derecho que tiene cualquier víctima, a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte de los y las profesionales de la procura y en la representación de sus legítimos intereses ante los órganos judiciales. Para el adecuado cumplimiento de estas funciones asignadas a la procura, en representación de las víctimas de violencia de género, es imprescindible una formación con perspectiva de género, sin la cual no sería capaz, no sería posible realizar una aproximación veraz y realista a las necesidades que manifieste la víctima en su periplo judicial a lo largo del procedimiento, que esperemos que no sea, como ha dicho la compañera, un laberinto. Cualquier procurador o procuradora no puede obviar, al asumir la representación de este tipo de víctimas, la especial naturaleza de los delitos que sufren, debiendo adaptar su intervención a las especiales circunstancias de vulnerabilidad presentes en estas víctimas, sin olvidar la perspectiva de género que debe informar cualquier actuación profesional que desempeñe. Para lograr esta perspectiva de género es necesario promover la formación de profesionales a través de jornadas como la de hoy, por ejemplo. Y conviene recordar también que en este desafío la procura no está sola. El Ministerio de Justicia está fuertemente comprometido con la atención y el apoyo a las víctimas y pone a su disposición las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Evidentemente, hay mucho trecho todavía por recorrer, pero, como también ha manifestado el catedrático, no estamos precisamente entre los países que menos apoyan a las víctimas, sino que se ha trabajado mucho, aunque quede mucho todavía por hacer. Entre las funciones que corresponden a estas oficinas de atención a las víctimas del delito destacan la información a las víctimas desde el primer contacto y durante todo el procedimiento, con un lenguaje sencillo y asequible, sobre cuáles son sus derechos, cómo ejercitarlos, el acceso a la justicia gratuita y la asistencia para solicitarla, y el acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso, al juicio si lo necesita o a las distintas instancias penales. Por tanto, la comunicación y coordinación entre estas oficinas de atención a las víctimas y los procuradores y las procuradoras que les representan es fundamental para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las víctimas a lo largo del procedimiento judicial. Una atención profesional y especializada debe orientar en todo momento y desde el primer contacto de la víctima de violencia de género con la autoridad judicial las intervenciones que se lleven a cabo tanto desde la procura como desde las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. El Ministerio de Justicia ha apostado decididamente por la mejora y refuerzo de la asistencia a las víctimas del delito, en especial en lo que se refiere a las víctimas de violencia de género, y estamos incorporando la perspectiva de género en todo el trabajo que desarrollamos. Quiero únicamente hacer referencia a algunas pinceladas, a algunas líneas de actuación en cuanto a la protección, a la asistencia a las víctimas en las que estamos trabajando y que esperamos que con el tiempo se sumen otras iniciativas. En principio, estamos trabajando mucho en la sensibilización y formación de los operadores jurídicos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y en materia de violencia contra las mujeres, a través de la formación organizada por el Centro de Estudios Jurídicos para cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia y para la carrera fiscal, o a través de las cuartas jornadas de Justicia e Igualdad que hemos celebrado hace apenas unas semanas con motivo del 8 de marzo, o también a través de los cursos de formación disciplinares en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que realizamos para nuestro personal de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito y en las que incluimos también a juezas, jueces, fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia y profesionales de la abogacía y la procura. Trabajamos también en la mejora y el refuerzo de la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género y otras víctimas vulnerables. En las próximas semanas esperamos aprobar el proyecto de Real Decreto en el que hemos estado trabajando desde el Ministerio, por el que se modificará el reglamento de asistencia jurídica gratuita para fortalecer el derecho de defensa y representación de las víctimas de violencia de género y de otras víctimas vulnerables. El proyecto de Real Decreto introduce un nuevo artículo en el reglamento de asistencia jurídica gratuita para regular los requisitos específicos que los profesionales, tanto de la abogacía como de la procura, inscritos en el turno de oficio especializado en violencia de género, deberán cumplir para garantizar una relación de respeto y recíproca confianza entre el profesional y la persona beneficiaria de la justicia gratuita. De esta manera, no podrán prestar dicho servicio los profesionales que cuenten con antecedentes penales por delitos de naturaleza similar a los delitos que han sufrido las víctimas a las que defienden o representan. Esta exigencia se extiende, además, a las víctimas de violencia de género, a la defensa y representación de víctimas de otros delitos, como son las víctimas del terrorismo, de la trata de seres humanos o las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de protección especial. Con este proyecto normativo, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con las víctimas del delito en su proceso de recuperación, especialmente, como digo, con las más vulnerables. Asimismo, la garantía de un adecuado derecho de defensa y representación redundará en una mejor atención y protección de las víctimas durante el proceso, reduciendo la victimización secundaria. Con ello, también pretendemos concienciar a los profesionales de la abogacía y de la procura de la importancia de la actuación profesional con perspectiva de género, para, en última instancia, reforzar la confianza de la ciudadanía en el servicio público de justicia. En tercer lugar, estamos también avanzando en la respuesta especializada a las víctimas de violencia de género, con la creación de más juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y de más unidades de valoración forense integral. Pretendemos también crear mejores entornos, mejores condiciones para las víctimas, como la separación de espacios para víctimas y denunciados, para que confíen en las instituciones, se animen a denunciar, les resulte más amable el entorno en el que se mueve el procedimiento penal. Reforzamos también, con nuevos protocolos, la coordinación entre unidades de valoración forense integral, fiscalías, oficinas de asistencia a las víctimas del delito. En cuarto lugar, también quiero destacar que tenemos acciones en marcha para luchar contra la violencia sexual, de la que también mayoritariamente son víctimas las mujeres, y mejoramos la atención a las víctimas de violencias sexuales a través del Protocolo de Actuación Médico-Forense ante la Violencia Sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es un protocolo del año 2021, que tiene como objetivo establecer pautas de actuación pericial que ayuden a los profesionales de la medicina forense a ofrecer el mejor y más adecuado trato a las víctimas, y establece las pautas para la toma y custodia de muestras que puedan ayudar a perseguir a los posibles agresores. Y dentro de este campo, quiero destacar también la reciente Guía de Buenas Prácticas ante los casos de sumisión química, que es de ahora, precisamente de marzo del 2022, para abordar una respuesta médico-legal y pericial a este fenómeno. Esta guía contempla recomendaciones, pero también fomenta la coordinación interinstitucional y promueve la recogida de datos y la transferencia de conocimiento entre profesionales. En este sentido, quiero destacar que de las 3.000 agresiones sexuales constatadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses el año pasado, se practicaron análisis ante la sospecha de que pudieran haberse cometido con la víctima bajo sumisión química en 994 ocasiones. De estas 3.000 agresiones, 3.001, se realizaron 994 análisis y el resultado fue positivo en un 72%. Con lo cual, de los datos recopilados en los últimos cinco años por el Instituto Nacional de Toxicología, se estima que un 33% aproximadamente de las agresiones sexuales pueden ser de este tipo, es decir, una de cada tres. Finalmente, también con la finalidad de sensibilizar, visibilizar y avanzar en la prevención y en la mejora de la asistencia a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual facilitados por el alcohol, las drogas de abuso o psicofármacos, vamos a lanzar una campaña de comunicación institucional bajo el lema «Si te han agredido sexualmente, acude a un centro sanitario», campaña que fue presentada precisamente hace un par de semanas por la ministra de Justicia y en la que se pretende pues animar a las víctimas a que acudan a un centro hospitalario lo más pronto posible para poder atenderlas desde el primer momento y con ello se facilita no solamente su recuperación, sino también la persecución del delincuente. En fin, como vemos, hemos hecho, estamos haciendo cosas, pero es verdad que queda mucho trecho por recorrer. Hemos podido observar a lo largo de la jornada que tenemos por delante un gran reto para ofrecer a las víctimas del delito una adecuada atención. Es un reto y un compromiso que nos concierne a todas y a todos, a las instituciones públicas y a la sociedad en general y en las que procuradoras y procuradores, por vuestra cercanía con las víctimas, en tanto que sus representantes en el procedimiento judicial tenéis sin duda mucho que aportar y estaremos muy pendientes de vuestras propuestas que siempre son muy bien valoradas por el ministerio. Así que muchas gracias, muchas gracias por la Asociación de Mujeres Fuezas, muchas gracias también al Consejo, al Senado por acogernos aquí y agradeciendo una vez más la invitación recibida para participar en esta jornada, pues sin más ya declaro clausurada la jornada. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos. 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 Gracias.